Oh Entra una partida sin querer Me la cogí Debour no responde What the fuck Me meto en una partida y dice Oye, creo que el Debour no juega O sea, no va, eh A mí tampoco me va, tío Se ha producido un error actualizar Debour Yo estoy igual, eh, Miguel Desinstalar el juego y vuelvo a instalarlo Ya lo he hecho y no funciona Yo lo tengo abierto ya No sé si me he abierto la primera Dígame, yo también lo tengo abierto Creo que lo puedo probar Ah, Miguel, a ti te sale la descarga pausada Y le das a reanudar y dura 0,5 segundos Y se pausa otra vez Imagina ser Miguel que te salga todo mal Y que no puede ser Ah, sí, 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 es verdad No pasa eso, Matías Pues a mí eso es lo que me pasa, tío No puedo entrar No Y has probado de existirlo ni nada He probado de existirlo y no Y no, existirlo otra vez entero Y otra vez igual Pero voy a ver ¿Cómo era lo de gestionar descargas? Porque a lo mejor puedo hacerlo aquí Error de escritura en disco Eso es lo que sale en el gestor de descargas Reintentar ahora Tampoco Pues no sé qué pasa, tío Se me está descargando otra vez A ver si a mí me funciona Mientras tanto leo subs y eso Que no he leído nada En literalmente 20 minutos, tío Artics Artics Al final se pasaron el Debo No, no, lo vamos a pasar ahora Ahora vamos a jugarlo Chavioski Mucha vez por los 100 bits No, mentira Los 200 Vale, 300 300 bits Total Si ves ese mensaje Que voy a poner ahora mismo Te doy 100 bits más Miguel, si ves ese mensaje Que voy a poner ahora mismo Te doy 100 bits más Pac Te puse lo mismo dos veces Dile a Sir por qué me llamo En el Krabin Chavioski Y también que es un cabrón ¿Cómo? Dile a Sir por qué me llamo En el Krabin Chavioski Que le pregunte Vale, ahora le pregunto un momento Que me quedan más cosas por leer Wanihato, tío Muchas gracias por los 10 bits Y a Itstrip05 por los 10 Y a Jopro85 por los 10 también Muchas gracias, chicos Hola, Miguel ¿Puedes conocer top 5 niños? No No Esa fase se acabó ¿Puedes saludarme? Me llamo Joel Yo, pero yo Claro, es que he leído tu puto nombre 15 veces Pero ninguna vez he dicho Joel Pues yo le Y la lío De verdad De verdad Relájate, Miguel Respira Joel Un saludo, ¿vale? Muchas gracias por todos los bits Es como Batman Su nombre es Joel Pero en realidad todo el mundo lo conoce Como Jopro85 ¿Qué es este clip? ¿Papdog? ¿Cómo? Paddock ¿Qué son? Todos los putos clips, tío Estoy buscando los clips de peos Para poner este Vale Este lo acabo de decir ahora mismo Estos son de ahora, ¿verdad? Hijos de puta Out of misery ¿Te has asustado? Quería ver mientras el clip Parece que voy a decir la n-word Lo voy a leer literal Tú estás dura sin ir al gym Taco Low booting Low booting Esto es lo de la letra de Esta duración Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo una 10 Si siempre llevo la coleta Al final se me queda el pelo muy liso Y parezco El puto nombre del clip Ramalo, eso es una Karen No, parezco una Karen, tío ¿Sabes lo que es, tío? Y lo acabo de decir Es que lo dice él No está tan mal ¿Vale? Pero es muy Es fan de rojo, tío Es yo Es verdad, tío Soy fan de rojo, tío Soy muy fan de rojo, así No soy nada Es que Ramalo Te ha dejado el pelo a otro lado A mí me gusta mucho Que no me quede la coleta, tío Cancelado Hostia, este es de Gazas Ventures Gazas Ventures Hey, ¿cómo se va? Es mí Hey, shut the fuck up, man Es mí, ¿cómo se va? ¿Qué me des? Cuando intentas pillar un micrófono Y accidentalmente agarras muy fuerte una teta Oh, no Me van a cancelar Me han visto Me han visto tocar una teta en la tía Me han visto tocar una teta Gazas Ventures también me ha fumado de porro Fuera coñas, tío Un gran de Gazas Ventures, eh Me cae muy bien ¡Me he visto una tía en la televisión! ¡La televisión, no! Y empiezan a dispararle A ver, tío, lo he visto ¡No! Vomita ¡No! ¿Por qué le pegas una tía? He entrado en partida sin querer Yo qué sé, tío ¿Qué estoy haciendo? Pierdo muy fácil la concentración Vale Me ha pasado otra vez lo mismo, eh Matías Igual que a ti ¿Las conseguí arreglar? Sí Pues no lo sé No lo sé He quitado la necesidad del juego Había una atracción de ILAI descargándose Se está descargando Está a punto de terminar Está en 100% Pero no hace nada Espérame que acabe No sé A lo mejor un error entero de Steam Le da a verificar No sé qué es eso Pero ok Cuando verificas pues como que Nada, no funciona, tío Ve a ver si es la última actualización La que tiene Tío ¿Por qué no podemos jugar al Devour? Voy a ver si Los mejores 4 euros de mi vida No lo entiendo, tío No va, eh ¿Cómo se hacía? No lo entiendo Joder, tío Reinicia Steam desde el administrador de tareas A ver si eso furia Entonces creo que lo tienes que realizar al PC Podemos jugar a otra cosa ahora Joder Es que, tío Voy a compartir pantalla Por si alguien sabe lo que cojones pasa, tío A ver Chavales El Steam, ¿vale? Entonces yo lo voy a reanudar ¿Veis? Termina todo rápido O sea, no hace nada Y vuelve a salir lo mismo Y ya lo he desinstalado Y lo voy a instalar Se ve lo que está Lo que está viendo No, ya se Lo estoy haciendo para el directo Y que yo quería jugar al Devon, tío Al tercer mapa Ah, tú has jugado a Royal Ander, ¿no? Sí También está el SCP Pero el SCP de cuánta gente Cuatro, creo Depende Depende del SCP, eh Es el podrío ese de la cárcel, raro Escúchame Es el juego original Pero como una especie de fan-made Para que sepan jugar multiplayer Vale He leído varias cosas Que tiene sentido Una de ellas es que abra el juego Desde el escritorio Pero da igual Me sale Se ha producido un error Actualizar el Devon Error de escritorio en disco Me sale eso Sexo Y he leído algo de A lo mejor reiniciar PC Pero no sé O reiniciar Steam Pero Steam Lo dudo Voy a probar Pero vamos Estoy reiniciando Pero que no creo que sea eso Pero Matías ¿A qué SCP te refieres? Porque es que hay uno Es el Containment Bridge Es el Containment Bridge Ah Es que hay uno Que es el Secret Laboratory Que es como para Yo que sé 30 personas o algo así Sí, sí No, no, no No sé Es el Containment Bridge Pero para jugar multiplayer En descargas ¿El juego da miedo? Pues No sé Un poco Sale el mismo error otra vez Bueno Eso es épico A mí un poco de carga me dará Porque soy sensible A los juegos de miedo Pero Se depende Si te suda completamente El nabote No Yo quería jugar Pues nada Ah, pero Está el SCP también Que yo que sé Pero es que el SCP Es todo largo, tío No te creas, ¿no? Es larguísimo No te olvido De De farfa, tío Pero se lo pasó De una sentada Por eso Además Es que sabes Que lo que pasa También sabes cuál El problema del juego Este fanmate Que creo que no está acabado En plan Creo que no puede llegar Hasta el final No, sí Es que Ser, Tim y yo Lo jugamos Y Al principio Estaba súper bugueado Luego dijeron Por el chat Creo que fue Fierloga Dijo que sí va bien Sí Bueno, nosotros Nosotros vamos en Eso es leer las reviews ¿Vale? Es que no Pero es que nosotros Jugamos la beta Zapatos Porque nosotros Lo jugamos en En septiembre ¿No fue? Si este juego Este es del 25 de octubre No, pero si yo En septiembre No estaba aquí todavía Sert Sí Sí, sí estaba Tú ibas aquí desde agosto Pero ¿Qué dices? Pero octubre No lo hemos jugado Nosotros Septiembre Pero SSTP Containment Bridge Multiplayer Sí, este Pues Por el que para 64 personas ¿Por qué no se van a hacer Lobby como Ah, pues ya está No, no se puede Puta madre Supuestamente A ver Yo estoy jugando Me lo instalo Va Tarda 19 segundos Muy Migueliro style Que vayamos a jugar Una cosa Que tienes un juego Comprado Instalado Descargado De todo Y justo Cuando lo abres No funciona Y que le pase Exactamente lo mismo A dos personas Épico ¿Quién se acuerda? Yoel Muchas gracias por los 10 bits Últimos Vale Ya está Ya le he iniciado Ya estoy dentro de una partida Vale Y ahora Escúchame Voy a descargar mi juego Y tampoco me deja ¿Cómo? Pues a mí se me deja Hostia Miguel Puede ser algo De la ¿Han mirado Que cuenta aquí De Steam está usando? Sí, sí Lo miro ya Eso es lo primero Vamos Reinicia el instalador Espérate Estoy Creo que se me está descargando Lo he puesto Que se inicie el juego Cuando esté listo Álvaro 100k XT Sí Espero que sí Álvaro Muchas gracias por el Prime Tío Álvaro Gracias por suscribirte Grande Álvaro Está bien Puma Joder Te he entrado Una aplicación de su equipo Que requiere Las características ¿Cómo? ¿Qué cojones es esto, tío? Verás como se me corta el directo Me ha pedido Instalarme una cosa de Windows Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cuidado Os doy un consejo Cuando abráis el juego No No altavuleis Vale Tengo que reiniciar el PC Ahora vengo Wow Te cagas Te cagas, tío Perfecto para ser streamer Que tengo que estar todo tabulando Yo no sé qué es el tabulador Todavía Pero bueno El que pone tap El que está como Es uno que está En plan No está en el teclado Está en el PC Es como las dos flechitas Arriba del bloc No, no, no Es el que está En la caja del PC El que le das para encender Pues el mismo ¿Sabes? ¿Cómo? Yo es que no tengo PC Tengo portátil Bueno, pues tú El portátil El botón que usas para encender ¿El portátil? ¿Sí? Pues ese botón ¿Sabes? La data Está muy grande Tutorial ¿De qué? ¿De lo de antes? Da igual, tío Es que No quiero perder más el tiempo La verdad Ya lo haremos Lo podemos hacer mañana pasado Cuando se pueda No pasa nada Que Shor se lo ha comprado Hombre Hay que jugarlo Exacto Que si pasan 14 días Vale, pero ¿dónde me ¿Dónde me meto? Timmy se ha metido al SDT ¿Cómo sabe? Vale, se me está instalando Creo ¡Para ya! Hostia, hasta que alguien No le dice que pare No para, tío Es que es como Un puto niño pequeño, tío Puede seguir así Toda la noche Hasta que alguien le diga Te puedes callar La verdad es que sí Hostia, tío Todo el rato, tío Se me ha abierto, creo Espérate 1920 Ah, que lo puedo poner en 2K Flipas No Ya me ha hecho daño en la garganta Borderless window Web mode Esa es la buena, Leo Sin full screen y nada Launch Despegado Coño Puto juego ¿Qué ruido te monta cuando se abre? ¿Qué ruido te monta cuando se abre? ¿Qué ruido te monta cuando se abre? Pero si me quieres meter un Trojan aquí Me está intentando meter un Trojan, ayuda ¿Tú qué es? ¿Qué ruido te monta cuando se abre? ¿Qué ruido te monta cuando se abre? No son visibles a un wavelength de no hay que... Se me ha quedado pillado Y en el directo no se ve ¡Uh! Chicos, me estoy asustado de ni siquiera Se me ha quedado pillado y en el directo no se ve Chicos, hay un cacahuete mirando una pared Me da miedito Os he dicho que no tabuleéis He tenido que reiniciar el PC Tres veces seguidas por tabulear a la mierda del juego O sea, ni siquiera Ni siquiera una vez inicia el juego Ya jugando, ni siquiera te deja tabulear ahí He iniciado el juego con la peor canción del mundo Escúchame, escúchame ¿Cuándo puedo tabulear? Nunca, nunca Si tabulea te explota Me ha vuelto a flotar Tienes que reiniciar el PC si tabulea No tienes que reiniciar el PC Es mentira, yo he podido borrarlo porque lo he puesto en Borderless Window Que tenéis mucha suerte Que os va muy bien el juego Si lo pones en Borderless Window Web Mode No hace falta que tabulees Vale, pues ahora vengo otra vez A desinstalar el juego ¿Cuál de todos los SCP? El único que pone en Multipline El SCP Containment Bridge Furry Love Chicos, ayúdame, está dando miedito porque veo algo al lado Sex with Hitler ¿Cómo? SCP-45 Hitler's Cock ¿Pero es que no puedo cambiar? Sex with Hitler Hitler's Cock A ver si ahora se ve He tenido que tabulear para poder ponerlo en el OBS Y aún así no se ve Joder, sale la morracatrosa Este y me asusta Un momento No te he dejado No te he congelado la pantalla cuando está boleado SCP-513 Es un Mercable Vamos a ver, yo no entiendo por qué Los juegos que son famosos son una mierda Muy buena pregunta El Rust El peor juego que he jugado en mi vida El Goldfit El peor juego que he jugado en mi vida Pero no compadre El Goldfit Ya sé que no se ve ¡Chat! ¡Tos son! Estoy esperando ¿Qué está aquí? ¡Oh, da miseria! Chicos, siento, Caquita ¿Por qué no se ve, tío? Pantalla Caquita Creo que ahora se ha roto Ah, pues no se ha roto Cuidado Caquita, Caquita, Caquita No me va ¡Ay, por Dios! Siento, Caquita Le damos a jugar Le damos a jugar Si tabuleo, he robado Cuidado Si tabuleo, me explotan No, 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 no No sé qué es tabulear ¿Hasta qué grado te explota? No, el grado de que tabuleas Te pone el... O sea, se te quita el rotón Se te cae la pantalla congelada Y tienes que hacer Control, control, suprimir Y cerrar sesión en Windows 5 euros Si le das 8 euros Yo acabo de salir Chicos, hay una señorita Hasta bulea No te explotan el PC Esta bulea no ha explotado Luego va a probar El bulea está volado otra vez Yo ya lo he hecho, eh Lo que pasa es que no se ve el puto juego Con el captura juego Tengo que hacerlo con el captura pantalla Vaya cringe Y encima tú estás en ventana, ¿no? No, 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 no No estás en ventana Si lo pones en Borderless Windows No se nota Escúchame La pedazo de puta mierda Que me acabas de salir De pantalla de inicio Que cojones Sí, lo de la derecha 100x720 Launch Launch O sea, ¿no sabe hacer un puto juego? ¿Cómo te juego tan Steam? Que es fan Eh, bueno, pasadlo bien ¿Dónde? ¿Pero dónde? Adiós 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 Gama al máximo Vale, ya no se explota A mí me está jodiendo lo que hay a la derecha Mucho El pibe este Este pibe cuando le miras Se queda de quito Pero si no le miras Se mueve Esa es su habilidad Ah, me lo pudo creer Vaya mierda de juego Escúchame Me estoy meando Que flipa Tribalovsky Ahora vengo Mi botón de mutar Si no funciona cuando estoy dentro del juego Menuda mierda Lo malo es que estoy compartiendo pantalla, no el juego Entonces si yo ahora minimizo Y tengo mi escritorio Que son dos pedazos de tetas Se vería, ¿sabes? Si, si, si Se meto al porno Ah, vengo Que te jode la puta vida entera Otro juego de miedo jugado por gente Que va a hacer el puto payaso Pues como debe ser Porque hay dos personas follando Cuando estás cargando el juego No, 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 no Vale, no responde ahora Me meto al juego y ya no me responde Chiquillo Era un niño chico Todo el rato Sí, chier, muy bien He dicho que no He dicho Vale A ver, pues que tabulea Mira que te has visto en roba Pues si le has tabulea perfecto, cabrones Pero porque le has puesto en borderes winder No sé qué pollas Si lo pone en full screen no puede tabulea Claro, claro Si lo pones en full screen También lo va a poner en full screen Yo que sé No sé para qué lo vas a poner sin bordes en ventana Mira, robalo Ya verás cuando te empiezas a cagar Por las patillas con ajo Te verás cuando te salga farsado Hola, Timmy, ¿qué tal? Como que, hola Chicos, yo solo digo mañana hay clase Cállate la puta boca Cállate muy fuerte Mañana hay clase Ah, es verdad que soy youtuber Chicos, por cierto XServe Ahora vengo otra vez Que los mods pongan de título Cambiarle el título del juego Los addings Porfa Ponele el título Cualquier cosa Cualquier cosa pero que tenga SCP Y que no me vaya a ganear Exclamación Tite Río engranaje En inglés Río engranaje Pongo que Río engranaje Malito jugador de LOL My Little Pony My Little Pony Tío, más de menos globo, tío Oh My Little Pony Delete Delete Adelante de los bichos más Los bichos de SCP No están No son tofeos, tío Eh, que el juego es súper antiguo El juego es como de 2012 O como ahí Si, me lo puede comer, ¿no? Y el típico juego que lo hace un tío en su cuarto Claro Eh, juego del palo Five Night Freddy Undertale Saben, en plan Que son como todos sencillos Pero lo petan por el lore Ahí me están cogiendo Chicos, tengo caquita Voy a empezar ¿Por qué estamos bien en la llamada? ¿Que se puede jugar todo? Si, si Si lo puedo meter todo Si lo puedo meter todo Va a ser una puta locura Eso te lo puedo hacer Es increíble Todo lo del disco Hasta Slimery Hasta Slimery Se escucha Slimery Algún día se meterá en Slimery Si, si, si No, no Se metió un día con Paul Literal El día que se metió Y con Pau Y con Daske, ¿no? Y con Ferracito Los tres clientes De la Procalifia No, el le va a escuchar Vero y Juan Ese es el más chetao Ese es imposible de encontrar Oye Aviso que se os escucha en el directo Por si Ya lo sé Camilo Camilo Luceo End War Pero guay, gracias Gracias por avisar Joder, Timmy Ver y Juan Ver y Juan es el hermano de Antonio Moreno Que se metió una vez para jugar a Among Us Y nunca va a volver a aparecer Ver y Juan es Vamos Oye, pero ¿Qué juego es este? SCP Containment El EPSC Oye, ¿qué es otro? No tengo ni puta idea de lo que es este juego Es gratis y de miedo Es gratis y es de miedo Pues tiene que salir algo mal en eso LPCS ¿Cuántas veces estoy jugando a esto? Uy, si estoy jugando Hay un coreano jugando a eso Oh my god Oye, no fue nada, pero Ah, vale Esto es una realidad Pone Press Any Key to Continue Llevo 10 minutos en la pantalla de carga Y pone Press Any Key to Continue Gilipollas Pues mira, ahora Ahora te va a salir un personaje muy Vale, escúchame ¿Cómo hacemos aquí para jugar todos juntos? Se me están caídos las cejas Se me están caídos las cejas Y mira el cielo Los gráficos solo los tienes para el cielo ¿En serio? Enable intro sequence Oye, esta es una escopeta Oye, escúchame ¿Cómo hacemos aquí para coordinarnos y meternos en una partida? Creo que hay multijugador y crear lobby Claro A ver, la voy a crear No, me he metido Server Name ¿Cómo lo llamo? Tus muertos Ya vale Tú sí No, pero por lo privado Por lo privado Por lo privado Eh, vale Sí Pero es literalmente en el final del juego ¿Qué cojones? Timmy, para No te spoilees, tío Que yo tengo miedo Que me viste el video de Farfax Cállate Ah, se ponen hasta 16 personas No, ¿cómo? Sí, se ponen hasta 16 personas Se me está caído el pelo No, coño Se me está caído el pelo De las cejas Estoy tocando y O en la IP Se me está cayendo Bueno, coño Me estoy tocando y se me está cayendo el pelo, tío Casi Pero, ¿alguien sabe de qué va el juego? Es FP, sí Vale Justa Me lo explica Creo que es FP con Diamond Bridge Multiplayer Creo que va de eso Suicide Mírate el video de Farfax Literalmente va a ser la misma persona que lo aplica Espectador Vale Yo no lo he visto, eh Escucha, pongo Pongo que al morir se quede el inventario Sí No, pero el inventario funciona según el guardado O sea, que el puerro yo guardar Suicidarte y tiene el inventario otra vez Es que aquí pone conservar imp Tú ponlo Ponlo, ponlo A ver, lo creo Joder, 45 minutos de vídeo Oh, mira Aunque te vea los 10 minutos ya, vale Os puedo invitar, eh A crear lobby, esperad aquí Os tengo que invitar a todos Chaval He hecho un puto batido Tabulador Cáete 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 que no juego nunca, tío Como vencí con el porcentaje de tabulador Invitar a la sala Invitar a la sala Hostia, hostia Hostia Lo que estoy viendo abajo de la derecha ¿Qué pasa? Lo del idioma, ¿verdad? Me, no, no Me han Sí, a mí, yo también me acojoné Me han cambiado la puta Ah, ya sé lo que pasa Lo he puesto a menos Ah, mira, a ti me ya se ha metido Sí, sí, yo ya estoy en la lobby Yo también estoy Yo también estoy Miguel, te invito y que alguien invite a Matías Que no le tengo agregado ¿No habría de ser Miguel que invita a la lobby, tío? No sé, pa' qué Nada, el igual ¿Cómo me meto? Te he invitado Te he invitado, te he invitado a shift up Y no pasa nada, yo no te tengo en Steam Yo no, pero, por ejemplo, Miguel, supongo que sí que te tendrá Vale, pues que me invite Miguel, si puede Le he dado Ahora, ahora Miguel y yo, RL Vale, Miguel, invita a... Invita a Matías, porfa Espera, ¿cómo tengo el micrófono? Bueno, bien, bien, los settings del micrófono ¿Cómo se invita a alguien? Ah, mira aquí Shift up, volador Invitar a la partida ¿Me ha llegado algo? Sí Oh ¿Venís? ¿Se puede hablar? ¡Sergy! ¡Sergy, sergy, sergy! ¡Sergy, sergy! ¡Sergy, sergy! ¡Sergy, 3, 1, 4, 5, 6! Muchas gracias por suscribirte Gracias por los 7 mesazos Y gracias por esperar a que volviera Ah, que están hablando aquí por el juego También tengo que escucharle aquí ahora Flipas Quiero ver el puto título de mierda que le habéis puesto ¿Cómo se habla? A ver El juego de la esquizofrenia Eh, buen título Muy buen título Está bien Ahora me estáis escuchando por el juego LOL Dan 1, 1, 0, 4, 2, 0, 0, 6 Esto va por ti, tío Muchas gracias por suscribirte Y por el Prime ¡Po, po, 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 ya! No, en vez de co, tu Ah, hola, hola ¡Judado! No hablais Tío, no hablais por los dos lados Que me estoy viendo, loco ¿Qué hago? Si, 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 no hablais por ahí ¿Ya está? Ya está Hablamos por Discord, ¿no? Mejor Sí No Sí, sí, sí No, escúchame que esto no es como el de Baur Que hay... Claro Nada por Discord y esto Ah, vale Tenís que darle a preparado Vale, escuchame Antes de darle todo a preparado ¿Quién? Vale, vale Voy a hacer una marca Yo 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 Vale Beng SH Joder Beng SHG No sé leer SHGS Beng Beng Beng, ¿vale? Beng para los amigos Muchas gracias por suscribirte Gracias por el Prime Muchas gracias por la sub A ver, ¿quién sabe algo del puto juego este, vale? Yo, yo sé Del Lore Yo sé un poco Ah, Lore Lore me refiero Bueno, es un poco, sí Un poco, un poco A ver, este juego va De que a ti te llevan A una A un sitio secreto Súper seguro En el que tienen A 150 SCPs ya Pero es que a lo mejor Lo cuentan en inglés Entonces pues yo Lo adelanto un poco Y Está en español Lo puedo poner en español Lo he puesto en español Pero claro El audio del juego Va a ser en inglés seguro Entonces Te llevan como puto pringao Como puto noname Luego si En su momento Si eso Nos entraremos mejor, ¿vale? La cuestión es que No voy a contar nada del juego, ¿vale? No voy a hacer spoiler Pero El sitio te tienen a los SCPs Y para los Que no sepa lo que es SCP Como yo Hasta hace un tiempo Y lo he escuchado 15 millones de veces Un SCP es Un Ah, bueno, no SCP es lo de Secure No sé qué Protect, ¿no? Secure Contain Protect Sí Claro, lo pone abajo De hecho Básicamente son Bichos Criaturas Objetos Cosas extrañas Que tienen efectos Paranormales Y a lo mejor te encuentras ¿Vais que ha salido un texto ahí Que estaba en la pantalla Por la cara? A lo mejor te encuentras Este es muy famoso El de abajo ese Que es como el tumor este Que si no lo miras Cuando lo miras Se queda quieto Pero si no lo miras Se mueve Entonces siempre que alguien No haya Siempre que no haya alguien Mirándolo Literalmente se te transporta Y su objetivo es Matarte como el de todos Los putos bichos Y luego también Pero es que No son solo bichos También hay rollo Yo que sé Un libro Que si lo lees Tienes la necesidad De escribirlo con tu sangre Y había algo también De un libro de enfermedades Y cada página que leías Que veías Pillaba la enfermedad Que era como Cosas así ¿Vale? Es todo Entonces claro Tienes que ir descubriendo Que hace cada puto bicho Y cada cacharro que te encuentras Y es muy fácil Cagarla, morirse Y tener que empezar otra vez No sé como funcionará En multijugador Ahí para guardar Miguel guarda así Cuando muera Aparece en el sitio Y cada uno va a sus rollos En plan Cada uno tiene su guardao ¿Y cuál es el objetivo? ¿Sol ir? Es una partitura Eso Perdón Lo de la sangre es una partitura Lo de la sangre es una partitura Bueno a ver Lo he hecho más o menos Explicando por encima ¿Vale? Yo tampoco me lo sé Perfecto Nunca lo he jugado Yo pensaba que los STP Eran en plan Parkour Siempre Parkour en laboratorio Parkour en ¿Cómo? Cosas de plan Parkour Te lo juro Lo bueno es que Lo bueno es que A mucha gente le flipa Este juego Entonces seguro que en el chat Hay un montón de gente Que se va a saber Lo que hace cada bicho Y ya está el número Y siempre son Este es muy sé Cuidado Lo pulsas el 6 El 2 y el 3 juntos No pero mira No escribas No escribas futuro También había una máquina Que tú metías Que tú metías No mira Había una máquina Que tú tenías que meter algo Y le daba un botón Y te daba otra cosa Y te daba O te daba algo Que habías perdido No te daba algo Que alguien había perdido A ver Algo así Estás juntando varios Estás juntando varios ¿Verdad? Estás juntando El agujero Que te da cosas Que has perdido En el pasado Por otro Y el de la máquina Que mejora Y yo creo que también Lo estabas juntando Con lo de la máquina Espendedora Que te da cualquier bebida El agujero además Si no metías nada Y le dabas a la máquina Se llevaba un órgano Sí Se llevaba un órgano tuyo O sea Tú le Tienes que darle algo Y te da algo Que has perdido en tu vida Pero que a lo mejor Te da yo que sé Un puto chicle O un clip O algo que no vale nada Pero lo has perdido Y si no pones nada Para intercambiar Se lleva tu hígado Hostia Pues venga Vamos Escúchame Lo mejor es Probar Meterse el juego Y liarla No saberse todo Y hacer el juego perfecto La ruta pacifista La primera Y ahora lo hemos pasado Qué divertido La ruta pacifista verdadera De primera No tío También sé que hay varios finales Y todo eso Entonces vamos a intentar entrarnos Digo Somos 6 Que locura Dale, dale Dale, dale Dale Yo y los pibes entrando A la ASI 19 Containment bridge Ahí vamos chavales Vamos por ello Chicos tengo miedo Mira me ha salido La respuesta de Eric Chicos Este que hace Pone cargando 45% Chicos Sale SP049 El doctor Adiós He visto todo el culo de zapatos ¿Estoy viendo lo mismo que yo? Que curse Me está cargando Me está cargando Mira estoy con Miguel aquí Dios que feo eres cabrón Y lo dice tú Hijo de tu puta madre Eres un puto tumor Dios Los cojones de Tibi Dios Chavales Menudo resacón que pillamos Ayer Somos todos los desfeos Ser SIR Mira SIR Mira SIR 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 Es el más feo Es el más feo Va ganado Tengo un espacio para saltar Y se va a botar El minuto No En la habitación solo pueden estar dos Que va a venir el profe Y en la habitación solo pueden estar dos Ser SIR SIR Mírame Que te va saca un foto Con el espacio parpadea Con el espacio parpadea Me creia que se saltaba Si le da el espacio un SCP Si le da el espacio un mierda Que te calles Rovalo Escuchame Quiero que Rovalo se calle La puta boca y se concentre Porque en este juego la vas a liar que flipas Si va todo hiperactivo como siempre Ves que hay una barra aquí El espacio lo deja cerrado Es muy importante porque hay bichos que no pueden mirarlos Que viene Tio Tachambre Tachambre Mira 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 Tio son los de Escuchame los militares estos son Los militares estos son los de Este quiere que le hagan ley de fuga Se ha ido ya corriendo el hijo puta Los militares son Tio son Daft Punk Es verdad A que clase salta Que no se puede saltar pesao Que no se puede saltar pesao Que no se puede saltar Que tengo el volumen muy alto Que va si no parpadeas Preguntita Se me acaba la estamina Parpadea solo Si si abajo a la izquierda tenais la estamina Y el tiempo que le falta Si tened cuidado con los parpadeos cuando no encontremos el bicho Que cuando no le miras se mueve Porque aunque estes mirandolo parpadeas y se mueve Claro Le pega un parpadeao y te mata En el momento en que parpadea Osea la barra de abajo a la izquierda es literalmente la barra de parpadear Si de hecho si Con el alt se salta Como? Es verdad con el alt se salta Si se podia saltar de mal dias Pensaba que no se podia Con que alt? Cual es el alt? El alt? Que va con el alt navacho Yo por aqui me escapo Yo por aqui me escapo Todos los gilipollas Estos cansao Espérate, espérate Espérate Parkour, parkour Nos vamos, nos vamos Solo escucho putos pasos tío No nos podemos entrar de nada tío Es que hermano Es que el tío Callao Esto que es? No lo hemos enterado Eh, que me ha dado? Eh, que la puerta Quien lo tiene? Quien lo ha pillado? Tabulador Tabulador inventario Lo tengo, lo tengo Joder Probalo, dejame Pero que no se vio como se cogio Toma Si lo arrastras fuera lo sueltas Lo he tirao Escuchame, mientras no avancemos no pasa nada Podemos quedarnos quitos ahora si queres Ah, con la E no? Ten el click Vale, vale Esto que es? Documento? Ah, este es el documento de identidad del DNI Tio Eh, no Esto es lo del Lo del Cero Ostia 5 segundos 5 segundos Que hay que hacer? Corred, corred, corred Corred, corred Corred, corred, corred Corred, corred, corred No se que hay Metido, metido Vale, este es el primero Este es el primero Este es el primero Miradle todo Miradle todo A ver Acércate Un beso, un beso Que lo que es? Que mal va a salir este puto juego Corred, corre, tu corre Mientras le estamos mirando todo No podemos moverse Tio, nos vamos a perder toda la historia No, 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 no Vale, no hay gente de mirarle Miradle Ha matado, ha matado Si le miramos No pasa nada Tio, robadlo está haciendo justo lo que ha dicho que no haga tío No No Robadlo está haciendo justo lo que ha dicho que no haga tío Se ha fugado 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 Se ha ido toda la mierda Ya empieza el caos Hay que hacer Hay que hacer Se no ha ido, chicos Se no ha ido ¿Cómo se guarda, Matías? Eh, F5 Pero a mi creo que se me ha bugueado Y no puedo para atrás Shaving is only permitit un clickable monitor No, no, no si puedo Pero tienes que hacerlo en un sitio En un clickable monitor Tienes que hacerlo en un sitio predeterminado Aquí hay uno, aquí hay uno Pero que ya he muerto, Miguel Pero cabrones, corred, corred Presque F5 ¿Veis? Ya está Aquí, aquí, aquí Tienes que hacerle click y pulsar F5 Pero esto es Matías ¿Ya no puede jugar? ¿Qué pasa? ¿Matías ya no puede jugar? Yo también he muerto Matías time out pone ¿Le he echado? Eh, no, he tenido que salir Porque no podía responder Miguel, ¿ha puesto respawn? ¡Que no lo he hecho yo! ¡Déjame llevar! No, no, escúchame No había esa opción No había esa opción No había esa opción Y por eso dije ¿Qué pasa? O sea, cuando empezaste el juego Se mueren dos por la cara Y ya está Mira, robalo Te estoy regañando Porque me apetece mucho Contar un poco la historia del juego Porque avanzas muy rápido Y tú estás a otro lado Y no se puede hablar No se puede, tío Oye, Miguel Yo solo lo he hecho una vez Así robado al que está a otro lado sin caerse Eh ¿Cómo? Pero ahí es que ería Es que no me enteras Eh, sí, sí, bueno ¿Qué hacemos? Empezamos de nuevo Porque está Matías fuera de la puta partida Y Timmy también Yo y Timmy estamos fuera Joder Mira esto Venga Quit Suicidarse Mi botón favorito Pero que no había opción de... ¿Cómo se llama? Me he matado Me he matado Y he podido volver a espagunear Pero claro, es que tienes que guardar por lo menos una vez Sí, había una cosa Había una cosa Había una cosa a guardarlo Lo que pasa es que estamos haciendo todos literalmente Parcour para salir de la habitación Y nadie se entera de nada Claro Es lo que yo he dicho Este juego no es para ir así Por favor, tío Es que nos lo vamos a perder todos Zapatos Zapatos Supongo que se pueda guardar en cualquier parte Que se pueda poner eso Sí, sí Pero eso está en algún sitio Yo lo... Yo... Una partida single player Y se podía poner eso Y eso le da al F5 cuando quiera y guarda Este juego es para disfrutarlo poco a poco Y es de la historia Y además es difícil Porque como no se escucha una puta mierda del NPC Y encima hablan en inglés Pues es complicado Si vamos todos gritando Haciéndole mamada a todos los SCPs que no encontramos Pues nada Va a ser un puto follón El principio del juego es que te llevan lo de... Mira, tú eres un puto pringao, ¿vale? Los que llevan las camisetas naranjas son... Básicamente... Son carnazas Son carnazas Hay gente que usan para... Por ejemplo, para comida de los SCPs Claro Que es por lo que nos habían metido en la sala esa Lo que pasa es que se va la luz Que ya no entraremos porque Se va a tomar por culo Entonces claro, se va la luz Y ya la sala de protección de ese tío no funciona Porque se puede mover por donde quiera Y se abre la puerta y se escapa En el juego original te meten con... Más... Camisetas naranjas de mierda Que son NPCs Y esos mueren y tú no Ah, vale Pero en este caso, eh... Ha muerto gente Matías Matías era del NPC Yo era del NPC Eh, Matías, no había esa opción, eh No había esa opción, no sé por qué Ah, pues no sé Pues nada Eh, escúchame Hay que ir atento Para que cuando vemos una pantalla Guardar todos y no morirse Claro, claro Pero si es que había una pantalla al principio Si No sé Que tiene que invitar Que tiene que invitar Vale, como entro ahora Como entro ahora La... Ha sido cierto seguro, tío 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 Como entra ahora Ha sonado a pelo canario, tío Miga, le invita a me Me tenías que invitar Me tenías que invitar Que aco Que aco, tío Hay una puta mierda Este juego que se llama Como saltar Para los clips Si Para los clips He invitado a la partida Pero bueno eso Que va a intentar entrenarlo un poco, tío Por favor No hace ilusión Además es que si no, luego hay una parte del juego Cuando se empieza a complicar que hay 17 millones de bichos diferentes Y tienes que estar pendiente de todo y del mapa y no sé qué Y es imposible como vayamos así, imposible Vamos a estar chillando Es serio, es serio, es serio Esto es serio La idea es que empiezas como un puto pringado Que no sabes ni donde te has metido Como todos los juegos de rol Empiezas como un puto pringado y la última misión es matar a Dios Pues igual Me pone re cerdo A mí me pone re cerdo que le deis a preparado Yo le he dado Le he dado Agradezco el costo de mientras Artix, muchas gracias por los 10 bits Miguel, ¿de qué es el batido? De plátano y galleta Muy rico Geometry TV, gracias por los 50 gritazos ¿Juega el multijugador de rescate sin Steam? Es que llego tan tarde a las donaciones, tío Fuzi511, muchas gracias por la suscripción Dos mesazos Fuzi, muchas gracias Geometry TV con otros 10 bits Diles que no se avancen O F Pues mira Tarde Y Rafael, el pro Gracias por el prime y los dos mesazos Sí, no sé cuánto llevo Pero supongo que lo pondrá por ahí Pues dos meses, justo Rafael, muchas gracias, tío No, los acerquéis a los bots antes de No, no Eso no tiene nada que ver porque literalmente le estaba pisando el huello Porque estáis... Eh, que bote, que bote Que bote Que bote Que bote Challenge Con el ojo cerrado me paso el juego Ahí voy Imagina Ahora viene Que viene, que viene Es larguísimo esto Ve, somos personal de clase D Los putos pringados Eso somos Lo pon aquí Somos los que usan para los experimentos Los que le han acabado básicamente Guardo partida Zapatos, ya sé lo que pasa, tío Zapatos, ya sé lo que pasa Tienes que ponerlo en dificultad safe Si lo ponen en dificultad, no podemos guardar donde caramos Soy gilipo He salido de la puerta, yo no he hecho nada No, no he salido para todo porque el hijo de puta Es que time es subnormal Sale y dice Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Otra vez Nos han hecho la misma posición, tío Literalmente nos han hecho ley de fuga De la de taudero franquista, tío Voy a correr yo a ver qué pasa Que no me pilla Que no me pilla Que no me pilla No vamos a salir del spawn Literal, no vamos a salir del spawn en el puto juego Escúchame, zapatos por en 6 Ya le he puesto, le he puesto en 6 Pero Matías, Matías ¿Para qué queremos guardar donde queramos? Es que en verdad no tiene gracia, tío Porque puedes ir tu lado a 100% de F5 Como un puto su normal todo el puto rato Es que no sé, pero bueno En fin Coño, ponemos el límite No quiero jugar No quiero no jugar, ¿sabes? Yo lo digo porque Matías Tú analiza lo chetao que estas 5 personas Que pueden guardar donde quieran, cuando quieran Los 5 O sea, si matan a uno Reaparece los otros 4 justo detrás del bicho O sea, espera Pero tío, que si no morimos y no podemos volver a jugar Escúchame, nada más llegar al primer ordenadorcito Guardamos todo Sí, es primero Pero es que tío, estoy diciendo No la liéis Sale corriendo el puto su normal, tío Que he esperado a que pasara A mí tengo volver un personaje, tío Es que tío La verdad es que a los demás les han matado por puto vicio ya, eh Sí, sí, pero por la cara Ha pillado el ametrallador y ha dicho ¡Que no haya vestidos! Invitar a... A mí me toca meter a la gente, no la uso nunca La había usado Mira, le invita a Matías Lo he invitao, le invitao Hoy la uso El permiso de arma es súper seguro Todo el mundo que no tenga tiene que estar pindiendo la camisa Porque el examen es muy... El permiso de arma, dos puntos Miguel te ha salido del lobby ¿Cómo que me he salido? ¿No me he salido? No sé ¿No sales aquí? Ahora, ahora Hostia, qué buena Qué buen príncipe Fusto vicio, tío Ya era vicio Le he dado preparado A server no responding Por la cara ¿Qué hago? Invítame otra vez Se me ha caído el pito, chicos Vamos a hacer mucho caso Vamos a hacer mucho caso Ser has left de server Vamos, empezamos bien Les están echando a todo Chaval, una puta No pasa nada Calma Vale No han disparado en la vida real Ah, no, falta Matías Falta Matías y Ser No, Ser, tú no estás Créeme O invita a la partida Que me he equivocado Ahora Te ha vuelto a acharla No me ha echado No me ha echado Miguelillo has left de server Venga ya, tío ¿Por qué? Yo estoy dentro Vale, Miguel Falta, tú corre Vamos a darle rápido Vale, adiós Matías Ha echado Matías Tío, no me lo puse Haz otro Y ya se lo puse Haz otro, tío Lo voy a hacer yo, tío Hazlo tú, hazlo tú Vale, tío Lo va a poner en modo fácil Le va a quitar la sangre Lo ajuste Y los jumpscare Le va a quitar los jumpscare Me han tirado un bebé Caballero, esperado Tío Matías Vale, me acabo de meter Un chico en el player Sin cara Vale, rápido Que lo creo Vale, lo creo Geometry TV Muchas gracias por los 20 bits Mira, me entero de la nación Oye, ¿qué contexto hay Entre todo y una sola cosa? La máquina ¿Qué contexto hay Entre todo y una sola cosa? La máquina que tú dices Mejora Pero si entras Mueres Pero si te pasan Los niveles de dureza De mejoras Se elimina el objeto Hermano Te quiero esperar Que no he entendido nada Del mensaje No hemos salido Ni del spawn, tío Me lo he instalado Pero es que yo me cago Muy fácilmente Con un juego de mierda Este juego tiene 3 píxeles En total Todo el juego Si lo sumas Todo el juego Es un juego de la Playstation 2 Es que da toda la pinta El Spiderman se ve ya mejor Oye, ¿os unís o qué? Yo estoy ya, ¿no? Capandicum 1 ¿O qué? Que va, si yo estoy entero No, no Miguel, a mí me sale que tú estás Vale Tú ni sales Vale, que bien funcionaste Joder, mierda, tío Tío, que lo cree otro Server no responding Me ha echado el No me dejo unirme No voy a creer yo Que mierda de juego Vale, la próxima Timmy, salte unido otra vez Chicos, un gran game Aplicitamos la intro Server name El agua Dificultades O que es así raro Rodilla engranaje ¿Qué es lo de puto rodilla engranaje? ¿Por qué lo haces todo el mundo? Kidney, guess No Pero eres tonto, Timmy He hecho todo mal, todo mal Kidney Y he dejado, he dejado segundos He dejado segundos He dejado segundos ¿Cómo es engranaje en inglés? Gear Gears Game of words Dices rodilla engranaje junto Pues es gracioso Vale, lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Vale, chicos, creo que ya está Nos han doxeado, yo creo, chicos Ah, puede ser Vale, a mí me invito Y a mí que me invito uno de vosotros Pero no tengo a nadie más Solo tengo al Miguelillo y al Tata ¿Vale? Vale Porque nos invito a Miguel y Robal Tú me has agachado, yo te la meto Así que tenéis que invitar a vosotros No podéis dar más a escoger, de verdad Cumpleaños Miguel y Robal, ¿os podéis meter ya? Yo me meto ya Vale, pues me invito a Miguel y Robal Gracias Ah, qué bien, me gusta mucho ¡Vamoo! Juegazo Invítame otra vez, porfa Sí, 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 no, sí, sí Sí, sí, no, sí, sí, sí O sea, nos hemos metido Nos hemos metido en dos partidas Y en las dos partidas Hemos muerto por la puta cara Sí, sí, no, sí, sí ¡Eh, me ha metido, me ha metido! Vale, venga, ya Falta en el share del zapato y el Timmy Sí Tú dale, tú dale No, ¿cómo que tú dale, cabrón? Rábalo Ah, que le dé yo No, a lo mejor así no me echa Puede ser buena idea Pero invité a tú, ¿no? Ah, vale, que le dais preparado Para que no eche Tú no, tú no ¿Eh? Que sí, es que yo no le voy a dar, coño Vale, vale Eh, yo no puedo invitar a nadie No conozco a nadie, ¿eh? A mí me tienes agregado, Miguel No conozco a nadie Yo lo hago conozco a nadie Ah, sí Invítame, Miguel Tienes a todos agregados Eso es lo peor Invitar ¿Cómo le invito? Invitar a la sala Invitar a la sala Ahora, ya está Ya he invitado Ya he invitado a robarlo No te ráigas, tío Ya te he invitado yo ahora mismo, tío Y... Ah, se me ha caído el móvil ¿Por qué se te cae todo, tío? Porque he puesto la bandida donde no era, tío Ya está Ah, no Falta... Para saltos Pero si yo te invitaba ahora mismo Sí Le da a jugar y no... A ver, invítame Los que no soy yo, dale a listo Ser Ahí está Los que no soy yo, dale a listo Lo dice por si se equivoca y le da listo a él, ¿sabes? Hermano No, porque si yo digo, dale a listo Seguro que uno coge y me vacila Ah, pues, ¿eh, tú? ¿Sabes? Ya ve Por eso digo eso Zapatos, Timito, otra vez ¿Qué está ocurriendo? Lo sé, no lo sé No sé Ayuda Tienes que salirte de la lobby en la que estás Ahora, corre Dale, todo el mundo Corre Corre Corre, pero no en el juego Preparo y inicio Vamos a intentar hacer las cosas con un mínimo de lógica, por favor Eso, Timmy, por favor No salas corriendo No salas corriendo cuando te dicen que te pueden disparar si salas corriendo Es que se le ha escuchado todo bajito ¿Me voy corriendo ya? Todo bajito Se le ha escuchado todo bajo, tío Claro, tío Es que es que rabia de ninja ¿Habéis iniciado ya la partida? Ah, que le toca de iniciar No Claro Que rabia de ninja Ya que era como el fornite, tío Severs no responde No, Severs no responde Ah, era fácil al mundo Mira, mira Me ha salido lo de la carta Me ha salido la música, tío A mí me ha salido el que es blanco alto y llora ahí si le miras A los ojos El ñoquis El ñoquis El ñoquis Es el ñoquis, de hecho Además era el del lagarto Vale, el troll Me ha tirado, vale El drama Todos los cojones Ya ves, aparece, te despierta Y está dentro de los goos de alguien Vale, joder Roleplay, momento serio Vale Que hay un tío que me ha salido Vale, habla encima de todo lo que estás diciendo Vale Lo hace otra vez Lo hace otra vez Lo hace otra vez Tío, fuera coña Es que no puede ser Es que dice Vale, cumple Estamos con un juego instalando tú de fondo Un caño feliz Pero es que no se cae nunca No aportan nada directamente Que le ha caído Hostia, que guapo, tú Si os ponéis encima del váter veis todo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Otra vez de la pared Mira que te metes en tiro Que te metes en tiro Te metes en tiro Te metes en tiro Salta, salta Hostia, es verdad Se ve todo Se ve todo, tío Tremendo Eh, espérate Espérate Que tenéis el mapa No, 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 no empezamos Por favor, vamos a jugar Vamos a jugar Sir, sir, sir Espérate que por lo menos guardes Por favor Ahora, cuando guardemos Vale Si te mueres Si te mueres No vamos a reiniciar Si te mueres No reiniciamos A ese le voy a meter un tiro Pusteadme, pusteadme Que no, que no, que no Vienta la mierda No se puede Ser, juega el juego Es ser, juega el juego Escúchame, si ser mueres Para hacer gilipollas Si no fuera coña No reiniciamos ni de puta coña Por eso es lo vuestro Espérate, espérate Voy a leerla esta Para que venga el puto policía De una vez A ver On behalf Ahí viene, ahí viene Que viene, que viene One month working O sea, nos habían fichado Nos habían fichado Para un mes Bueno, eso es bueno en el papel Pero vamos, que lo mismo No daban de comer No corraís No corremos Y conforme lo estaba diciendo Mira quien se ha quedado Ah, no me iré Tienda clase de educación física Excursión Pero por qué no tiene que llevar a la sala de guardia No he dicho nada, eh ¿Por qué se escucha tan bajo su puta voz? No sé Es que su voz es Y luego son 800 pasos de fondo Mira, por ahí llevan a Ricardo Saluda a Ricardo Allá al fondo Hola ¡Ricardo, máquina! Decid la vida a Ricardo ¡Ricardo, máquina! Oye, no me he podido guardar en ningún momento todavía, ¿no? Todavía no todavía Es ahora, es ahora Es ahora No funciona, no funciona la puerta ¡Dios, mira, sonado! ¡Un youtuber! ¡F5, tu save! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Dale la verdad que no pasa nada! Igual solo puede... Igual solo tiene... Pues de Matías, eh A mí no me deja Y... Bueno, no sé Será ahora Claro Es que... Después sí que deja, eh ¡Ah, vale! Que hacerlo después No me jodas Porque después, tío, ya te han muerto No... No muráis y ya está Vale, en cuanto salga el día de partísima Tenemos que salir corriendo de la celda Seguir mirando al colega en plan Id de espaldas Corriendo de espaldas Que se puede Mir... Y... Y vamos a... A guardar Pero escúchame, no deis la vuelta todos a salvar de golpe ¡CALLARSE! Se ha bugueado... ¡Dios, me chulo! Sí, se ha dicho go by the way como 10 veces ¡Ah! Porque quiero que pille el papel este ¡Ah! A ver... ¿Qué coño es esto, tío? Se ha abierto la puerta, se ha abierto la puerta ¿Esto qué es? ¿Será el papel del bicho? Ah, sí, efectivamente Ese es el papel del 72 Lo ponen todo sobre él aquí, eh Dos metros de alto, 45 kilogramos Corre, Miguel, corre Miguel, vete de mente No acerques a los presos Se cierra, se cierra Se cierra, se cierra Me ha teletransportado, me ha teletransportado Ah, vale Yo estoy fuera Me lo puedo creer Da igual, da igual Vicky, le tengo No os acerquéis a los presos No os acerquéis Ah, es verdad, que estos son NPCs No os acerquéis No os acerquéis No os acerquéis En cuanto le mates salís corriendo, eh Seguid mirándole Y vamos todos a guardar Parpadead junto antes de la oscuridad Parpadead Parpadead Ahora ¡Lo han matado! ¡Lo han matado los dos! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Miradlo, miradlo! ¡No, no, no, no! ¡Estaba arriba, estaba arriba! Vale, vale, vale ¡Eh, guardado, guardado, gente, guardado! ¿Por qué lo veo todo negro? ¿Por qué lo veo todo negro? Se me ha bugueado terrible, eh ¡A mí también! Se me ha bugueado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién va corriendo, tío? ¿Qué está pasando? Es una pesadilla Es una pesadilla Es una pesadilla, tío Paralisis del sueño ¿Se vuelve con el que queda vivo? No No, está muy terrible Pero no sé qué está pasando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paya mierda de juego, tío! No sé qué ¿Por qué veo el sueño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A un nivel del sueño es diferente Sí, es verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo habéis acabado ahí? ¡No sé! ¡No sé! El cacahuero asesino nos va a matar, tío ¡Pero estoy solo, tío! Estoy solo Tortuga, tortuga Veo al maní, tío Estoy solo El cacahuero asesino ¿Pero qué haces? He guardado, Matías, Matías He guardado, da igual Sí, he guardado, pero... Pues mirad esto, chicos ¡Suicidaros! ¡No! Me ha suicidao ¡Ah, sí, sí! Suicidao, suicidao, suicidao ¡Claro, suicidao! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Qué buena, qué buena, Matías! ¡Qué buena! ¡Ay, vale, ahora! ¡Corremos, corremos! ¡Corremos, corre! ¿Dónde estáis? ¡Hola, hola! ¡Let's go! ¡Atentos las cámaras ya todos, chicos, por favor! ¡1, 2! Pero tenéis que guardar Yo he guardado Yo he guardado ¿Dónde lo tenemos? Aquí no hay nadie, eh Vale, vale Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos ¡Acabo de guardar! ¡Acabo de guardar! Sí, bueno, muy bueno Está aquí el maní ¡Shh! ¿Dónde? Lo veo, lo veo, lo veo Miradle, eh Se va a comer a este tío, ¿verdad? Probablemente Se va a comer a este tío, seguro, eh No lo veo En el momento en que alguien deja de mirar Porque como estamos todos mirando ¡Palpadeamos todos a la vez! A la de tres palpadeamos A la de tres palpadeamos ¡Una! ¡A la de tres! ¡Una! ¡A la de tres! ¡Uy! Pero a la de tres palpadeamos ¡Mantenelo, mantenelo! ¡Mantenelo, mantenelo! ¡Mierda! ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Pero no hace nada! ¡Pero no hace nada! ¡Pero dónde está el maní! ¡Pero aquí el maní! ¡Pero aquí el maní! ¡Jale que te va a matar, eh! ¡Tío! ¡Mira a este guardián tú! ¡Está tomado! ¿No está el maní, tío? ¿No lo ves, Sierd? ¡Está aquí! ¡Qué bicho más asqueroso, tío! Oye, ¿de dónde es? ¡¿Donde es?! ¡Ya! ¡NO! ¡NEUH PASO! ¡Me ha hecho jol tearing ¨! ¡No, tío, hijo de puta! ¡Me ha hecho jol disastrous! ¡Ah! ¡Me ha matado por mi cara! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado por pr.. ¡Pero que el guardia está campeando, tío! ¡Que no funciona el QuickTime el script! ¡Hemos roto el puto juego otra vez! señorita ¡TÍAVE! ¡Otra vez! ¡Pero arriba! vamos por arriba lo mejor es verdad, puede ser ¡Es como si tienes mas metido! ¡Si pasamos todos corriendo le da tiempo! si, 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 te haces taquil eh no tiene animacion te haces taquil me esta loqueada voy a ir yo quiero verlo tío por aqui no me ve es muy cómico nos han matado a todos venga por arriba ahora correis todos no hay ningun camino por arriba es por aqui vale la puerta esta cerra relax mira la camara todo lo que se ve en la camara la camara super la camara es super cursa la camara es super cursa jajajajajajaj que me ha dejado vale que conseguire pasar el soldado este es un npc He pasado, he pasado Es un SSP el soldado este, chaval Que ya me he enterado, cojones Que he pensado que es el zapato, eh, la virgen Vale, tío Es un soldado mágico que está en la esquina campeando Y si te ve te mata de una ¡Has aparecido! Por fin Hace falta una tarjeta ¿Esto qué es? ¿Cómo te has metido ahí? Por aquí Vamos a relajarnos Por favor Dios, me vuelvo el loco, tío ¿Dónde está Miguel? Aquí, al lado del puto viejo de mierda Que está agobiadísimo Entra que como él va a aparecer el soldado No, no pasa Hostia, que locura, tío ¿Ese es el femur breaker? ¿Qué coño se escucha? Shhh, shhh Ese es el viejo, tío Detrás de esta pareja hay otros ¿Otra vez? Vamos a estar en la derecha Venid ¡Kadur, nos separamos! No, no, no A partir de ahora No me gusta la mancha esta del suelo, eh Sospechosa Calla, calla, calla No pasa nada, no pasa nada Uf, que mala pinta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Meno mal! Menos mal que ha dicho Menos mal que ha dicho Que no pasaba nada, tío Flipas Te han comido el puto robalo Y el otro se medla ¡Pero no os metáis más! Nos vamos a quedar sin amigos, tío Claro, no Escúchame, robalo Ahora estás en la dimensión del viejo Tienes que ir a esta capa ¡Ah, es verdad! ¡Qué viejo! ¿Qué me estás controlando? Es que sabes lo que pasa Que no, que... ¡Robalo, estoy contigo! Vale, robalo, me... ¡Aaah! 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 ¡Yo no solo de polvo! ¡Aaah! ¡El bono! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡El caca güey es un muerto! ¡El caca güey es un muerto! ¡Y nos está tomado por culo! ¡El caca güey es un muerto! ¡El caca güey es un muerto! ¡Y nos está divertido! ¡Porque cada uno está sufriendo por otra cosa que me atende! ¡Shh! Chavales, sí, si nos ponemos a comentar todo lo que nos pasa... ¡Por favor, escuchadme! por favor, por favor, solo quiero que vayamos todos juntos y que no hagáis nada, vamos a ver, imaginaos que esto fue en la vida real, si tuve un puto agujero negro en el sur no te metas encima, pero no un agujero negro es una mancha de sangre, no corras, no quería pasar, uf, 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 uf cuidado, que le salga de la forma alguien que sepa, el euclid es bueno o malo, gilipollas el euclid es que se puede contener pero que si se escapa es malo vale, es que me he metido en la emisión del viejo he escapado y estoy en una sala con un euclid que es como una campana, yo no he escapado timi, joder, esa campana que hacía el tema del viejo el tema del viejo es que te lleva a una dimensión y si es capaz te dejan un lugar random vamos a echarle proximidad, mira timi, habla por el chat del juego, a ver si te escuchamos eh, vale hola, hola chicos ¿me escucháis? es con proximidad es con proximidad, vamos a lo oye, oye, alguien me escucha, alguien me escucha oye, estoy ligisimo, voy a hablar de entregar es con la V, como se activa, tío con la V que va, que va, estoy ligisimo, no me escucháis hay un tío muerto aquí, que pasa ¿y no lo puedo poner que esté activo siempre? hostia, pero que bajito se nos oye, ¿no? si yo es que no quedo fuera que es ese ruido, tío yo es que no puedo jugar con audio es el alambre este no sé, pero seguimos adelante o qué tío, se escucha muy bajo, eh a lo mejor te puede subir el volumen, ¿no? adiós ay, qué es eso, qué pasa, coño vamos a morir, chicos venid por aquí no se ve una mierda, aquí hay que pasar rápido no corremos no, no es aquí, no es aquí tío, Matías has dicho que no íbamos a hacer el juego como si nos lo supiéramos y vas tú todo el rato diciendo cosas que no se han visto joder, qué puto desastre ¿qué coño es este? ah, vale es el puto no veo una pija vale, calma nos vamos a encontrar todo el puto rato bichos que no sabemos lo que hacen y como es que va todo el pie a ver, escuchadme, escuchadme a los otros cuatro el Timmy y el o sea, el joder el Timmy y el Romalo se metieron en la dimensión de un bicho que no hemos visto todavía nosotros, ¿vale? pero que te puedes meter en su dimensión que lo vamos a llamar el viejo y ya no sabemos qué jones no sabemos dónde están así que vamos nosotros cuatro a nuestro rollo digo yo que el plan es intentar salir de aquí, ¿no? escaparse ¿Hola? hay que explorar ya está, supongo si, deja de agobiarte que no es pa' tanto pero que tengo miedo si, pues si muere y respawneo es que lo llaman el viejo vale, literalmente se llama el viejo el Teta, vale escúchame, podemos ir a donde está y recoger el robalo porque seguro que respawneis a mí ah, mira, sí el Teta lo ha matado la electricidad de aquí vamos mucho cuidado con el maní, ¿eh? si llamo el maní tenéis que verle todo sí, sí, sí espérate, no, no, no aquí no está aquí no está el cadáver de robaro lo ha matado otra verja ha sido otro sitio vamos a continuar va, vamos, vamos izquierda o derecha? izquierda, siempre izquierda izquierda pues vale caution luz roja acabo de cagar encima precioso ahí está aquí el maní el maní el maní está aquí calma, calma, calma miradle, miradle le miramos todos le miramos todos somos mucha gente es fácil, tío es nada más que abrir una puerta y luego la cierras la otra la puerta no se puede abrir el botón está ahí miradle todo voy yo, voy yo, voy yo me estamos mirando no te hago bien zapato no te preocupes este es fácil, ¿eh? este SCP es facilito, tío meterse, meterse yo cierro es que eres gilipollas ¿pa' qué te pasa otra vez, bobo? me tienes que decir ¿qué haces, tío? es que eres tonto va, va, va pues vamos todos juntos el robarlo no para de morir, tío joder, hay muchas puertas, tío no hemos estado aquí ya me estoy rayando se ha movido el maní mira, Timmy le ha matado el SCP-173 el robarle ha muerto aparezca y muero todo el rato te lo tienes merecido, bros ¿qué es eso? cuidado, cuidado, cuidado SCP, chicos SCP hay que pasar rápido no ¿cómo que rápido? ¡ah! Dios, 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 Dios Dios, Dios que puta locura meteo en el pasillo si lo has escuchado te has muerto no, 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 Miguel, Miguel si lo has escuchado te vas a morir ¿me voy a morir ya? si, si lo has escuchado creo que te va a empezar a morir hay que pasarlo todo rápido ocurriendo para que no te... este juego es imposible tres, dos, uno cada uno tiene su sonido ya no está, ya no está aquí ya no estaba ahí, eh no he escuchado, eh no he escuchado vale, yo se voy a morir yo no, eh yo voy a morir, chavales yo se voy a morir escúchame, ¿y qué pasa? que si lo escuchas es como una maldición y te mueres eh, si te empiezan a crecer orejas por tu cuerpo y te mueres joder, tío que hardcore ha muerto justo lo he hecho y se ha muerto pues yo estoy vivo no hostia, que puto susto ¿quién era ese? ese de 049 ese que bicho, eh chicos pero chavales estamos todos aquí, vamos está aquí el manito que me muere ¿por qué estáis vomitando? ¿qué pasa? ayuda el sida, el sida el sida tiene el sida me estáis moviando ayuda hola, chico llevo como 10 veces muriéndome sin parar de morir oye, el que nos ha matado era el doctor plaga, eh me he encontrado yo también el doctor plaga y Crassie le robó una tarjeta de acceso 4 es decir, de las machetas mírame a los ojos me suda la polla es que tío estáis yendo vale tío, adiós voy a pasarme los juegos no, no, no pero tío es que estáis yendo a vuestro puto rollo hermano llevo 10 desde que nos silenciamos llevo intentando sobrevivir 10 segundos me he muerto todas las veces que quieren no sé por qué venga va vamos a ir para adelante pero es que tío no te dan ningún puto contexto de lo que hace cada bicho tío creo que es porque hemos roto la narrativa del juego yo creo que es porque hemos roto la narrativa del juego tío que va aquí va a dante sandbox mira mira en cuanto nos encuentro como sea un bicho yo te digo ¿qué es eso? ¿qué es eso? escucho pasos y una voz robótica eh, sí, sí el doctor de la plaga está viniendo ¿qué hace aquí? corre, corre esta puerta está cerrada olvidarse, olvidarse hay que salir por otro lado sí se va, se va, se va no, no está viniendo que viene, que viene doctor plaga puerta, puerta, puerta puerta, puerta puerta, puerta puerta, puerta oye, ¿y Matías? ¿dónde está Matías? no sé, Matías se ha rajado se ha rajado la pena va a reaparecer, va a reaparecer Matías, usted está Matías, que va a despawnar, creo, eh hay que, hay que aquí está Matías aquí está Matías 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 Matías, un SCP ahora, tío la plaga está por aquí se acaba de cagar encima se acaba de cagar encima ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa no miréis el monitor no miréis el monitor es lo que nos mata ¿en serio? la puta pantalla es lo que te mata, tío te mata la pantalla la pantalla la pantalla ayuda ayuda esponja mirando la pantalla no, no se acabó se acabó se acabó están todos los SCP aquí, tío sigo vivo ayuda que puto de chat esponja mirando la pantalla ayuda que alguien se ponga en medio vale, me pongo en medio me pongo en medio me pongo en medio no, justo por el hueco que estaban los dos ay estoy bien, estoy bien estoy bien ya, estoy bien ya ¿por qué nos mata? mira, me está moviendo el ratón me está moviendo el ratón para mirar la pantalla pero ¿por qué nos mata? mira, la pantalla yo creo que te lo he inventado ¿eh? ¿por qué va a ser eso? porque Miguel, Miguel cuando yo me he ido cuando yo me he ido ha activado una palanca y la palanca creo que ha hecho algo que un SCP controle todas los toda la tecnología de este lugar vale, eso se supone que es de la parte final del juego él ha estado adelantado entera muchas gracias vale, es que hay como una inteligencia artificial que controla todo el edificio que es el pinche cabrón más difícil del juego creo, ¿eh? a Zapatos la ha sacado a Zapatos la ha sacado y a Matías le va a sacar del server también, ¿eh? mira Matías mira Matías mira Matías está muriendo y respawneando todo el rato, tío nos ha echado va a cerrar el server, Matías ¿qué ha pasado? ¿qué ha cerrado el server? ¿ves? te lo he dicho te lo he dicho que bien Matías que me mata que me mata que me mata el maní que me mata el maní escúchame Miguel te explico el bucle temporal en el que estaba atrapado, ¿vale? ehm el chat se abre con FSA y entonces he dicho bueno, para que no me coja literalmente la imate que la que uso para silenciarme el Discord lo voy a poner en Enter lo he puesto en Enter en Enter el chat al parecer lo puede abrir pero no lo puede cerrar es como si por ejemplo pone el inventario del Minecraft en el tabulador lo puede abrir pero no lo puede cerrar por eso le podía hablar porque cuando le daba la V escribías claro ¿y qué pasa? digo, bueno, vale pues lo voy a poner en otra tecla abro los ajustes chat rectángulo del chat pulso la otra tecla voy a poner la T pulso la T se escribe la T en el chat ya bueno, vale a ver tenemos muy mala suerte pero también te digo yo creo que nos lo estaba buscando un poco por ir todo el rato separado ¿sabes lo que me ha pasado a mí? a mí directamente me ha explotado el juego o sea, se me ha cerrado joder escuchaba vuestras voces pero ya está solo escuchaba eso eso por ser un SCP, tío vamos a intentar ir los cinco juntitos todo el rato y si alguien hace una cagada de meterse un puto agujero satánico pues qué nos meteremos los demás y ya está no, escuchame hay que intentar ir juntos pero eso intentarlo que el juego va es que es así si uno se cae por un agujero mágico que le lleva a la no sé qué satánica de level make up pues ya está te aguanta pero escuchame el lore no es que te encuentras un SCP y al mismo tiempo te explica lo que hace no es así el juego no, que bacana no es que te encuentran todos los bichos no saben lo que hacen tío Miguel, Miguel, mira tú vas recorriendo las instalaciones esas y hay papeles y los papeles te van explicando que hacen los SCPs te explica toda la historia básicamente los papeles la cosa es que yo ¿sabes por qué se ha liado tanto? porque tú has desbloqueado el SCP este super tocho que no me acuerdo como se llama que era el de la y ese lo que hace es que abre las puertas y suelta a todos no, no, no el científico ya estaba libre lo único que ha pasado con eso ha sido lo de la pantalla lo demás no ha afectado nada porque ese te habla y nadie ha hablado con él por lo tanto no ha hecho nada más que lo de la pantalla claro y yo me he vuelto loco tío porque estaba intentando escribí por el chat pero como mirad la pantalla tras segundo es que no Spawners mirando la pantalla y yo estoy diciendo pones en medio es que es imposible es que yo veo a Timmy y dice Timmy chicos, cuidado que si me hagas la pantalla morir y de repente puede echar Timmy gasbin kill abrid otra vez vamos a intentar una última vez y si no pues nada la hago yo la hago yo que yo tengo un PC chetado vale dale no, pero es que lo de mi bucle tío ha sido puto asqueroso cuando me haces a morir voy a ganar de los bits porque estoy esperando que terminen pero es que no terminen tío kit 1737 25.000 bits 25.000 bits por la puta cara kit ya estabas primero de bits creo del canal ¿no? si no primero o segundo ahí ahí muchas gracias voy a agradecerte por sacarme una sonrisa en cada video tuyo kit tío sacada brutal no hace falta tanto muchísimas gracias soy top 1 literal y ahora de lejos ¿sabes? también gracias a Torito TJ por los 10 bits de hace 11 minutos y a FFFFGGG por los 50 de hace 25 minutos perdona tarda mucho gracias por los bits pero kit en serio muchísimas gracias puto locura trabaja tú como que TTTV tío TTTV tío son TTTV ha vuelto el loco kit yo me acuerdo que este hombre hubo unos días que a todos nos daba un puto huevo de bits a cada uno en un directo y luego desapareció desapareció de bits y eso y ahora ha vuelto otra vez POW with the fuck check POW horriblemente mal no o sea literalmente no podemos jugar yo he tenido mucha suerte a mí no me ha salido ningún o sea me ha salido el bug que nos ha salido todos que íbamos andando una dimensión de pesadillas pero eso te suicidabas y se arreglaba y ya está ese Matías ese Matías era el único que no lo había era todo gracioso tío era como que solamente se veía en un espacio negro infinito a todas las personas andando pero diferentes alturas a diferentes alturas cada uno ¿sabes? era un super dream tico tico porque tú empezabas a caminar y veías a la gente alejarse pero como no distinguía en ninguna dirección porque era todo era rarísimo y veías como tan borracho es verdad ya está ¿quién se ha metido? en Juto Mohamuto esto hay que echarlo ¿eh? esto joder lo vais a intentar otra vez roba a la invita sí has te que echarlo ¿eh? como he hecho el Juto motamuto roba a la invita o a alguien que ya se te invita pero si estás si estás aquí estás en la sala mira roba a la derecha mentira vale en Juto Mohamuto vete a la puta mierda jajaja ¿pero por qué se ha metido usted? ¿se ha metido usted? ¿se ha metido en pública? en Juto Mohamuto me cago en tus muertos antes ya gracias gracias un aplauso preparados un aplauso para en Juto Mohamuto es un héroe bravo Robalo y Matiado le doy al listo o denuncia a la Policía Nacional bravo mira que rápido y ahora Robalo dale a iniciar gracias gracias es el mismo que el otro día se metió el insulte que flipa El SCP-096 Era el bicho este que es blanco y todo alto Que es súper tímido Entonces si le ves, aunque sea a través de una pantalla Te quiere matar Y no para hasta que te mate, da igual Donde estés, como si está en la otra punta del mundo Porque es como que es mega tímido y no soporta que nadie le vea Uy sí, súper tímido Es el lore Si lo ves, tienes que morir Aunque sea en una foto Es la quinta vez que me como una cojone Venga más rápido Espabilando el papel Por favor, ¿podéis? Podemos dejar el audio Que es que si no me muero Yo diría de hablar por el Discord y ya está Papel de orientación No, no, no Es mucho más jalo por el juego, tío, porque como uno se vaya Y va a empezar a decir Estoy en la dimensión del viejo, chicos Y nadie lo está viendo No digáis eso No digáis eso y ya está No comentéis gameplay, ya está No comentéis gameplay WTF Estoy dentro de la... Estoy dentro de... Justo de ser como para gameplay Echarlo, 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 echarlo ya Echarlo, tío Estoy dentro de la pared Echarlo, tío Espérate Le hemos dicho siete veces que no lo haga Pues ahí va el puto tonto Ahí va el puto tonto No te ha aparecido ahí que te he visto saltando, gilipollas Pero que no, que no Que te lo juro que lo tengo todo grabado Que puto tonto, tío Otra vez Bueno, pues hemos perdido Hemos perdido uno Pero eso lo hemos perdido a hacer fiesta Yo tengo todo el culo aquí Que se suicide y que le aparezca No, 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 no Espérate, espérate Espérate que guardemos Aguanta que guardes Mira, 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 tú está ahí Tiene la pared izquierda Es este, es este, es ese Es el Sierp Ah, no, que está aquí ¡Míralo, míralo! ¡Se ve un vacío! A ver si puedo atravesar la pared De alguna manera Espérate, que puedo caminar libremente Cánchalo, cánchalo Pero presente que va a ocurrir Tres, es el Sierp Tío, esperarse Joder, Sierp está delidamente Dentro de la pared, tío Y el guardamos Y cuando guardemos Se suicida y reaparece No te preocupes Estoy viendo un viejo Todavía no puede guardar, eh Tienes que perder No, no, no Tiene que ocurrir el incidente Tiene que ocurrir el incidente Primero Sierp, ¿dónde estás? Uy, no me... Miguel, no, Miguel No, no, que me disparan No, no, que me disparan No, porque me disparan Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ah, no, claro Tiene que venir Sierp aquí Hasta que no vengas Vale, pues Sierp Intentas suicidarte Y a ver si lo puedo guardar Vale Es que si no me van a matar La policía Uy, a lo mejor si mueren Nos pegan un tir a todos Exacto Voy a intentar a ver Suicidarme Venga Cuidado Me va a meter ya Cuidado No puedo spawlear En esta localidad Va por el modo agro Salte, salte del Sierp No, 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 no Que se pegue Sí, sí, que... ¿Dónde se ha ido? Ha tardado Hola Oye, ¿no te ha hecho la cosa o qué? ¿Qué pasa? Mira el robot encima Otra vez has roto, tío Eres puto tonto, tío ¿Se puede hacer una torre? He spawleado dentro del suelo Te lo juro Solo veo calva Bueno, yo me voy a mi casa, ¿vale? Yo me voy a mi casa ¿Cómo corres un normal? Al TG4 Tiene que correr pa'yaso, tío What the hell? Hola Vale, vale, calma, calma Calma, calma Y yo Corre, corre Aquí se acaba, chica Mira, lo vi en los dos puertos Perdona, ¿la cafetería por dónde? A ti no te ha perdado No me la he hecho nada Soy el presidente Me cago en el puto Sert Y su puta madre, tío Es que no puedes estar quietos, tío No puedes estar quietos Conforme decimos relajarse Tío, te lo paré, tío, te lo paré Miguel, te enseño el vídeo Que alguien cree el lobby ya, por favor Lo he hecho, lo he hecho No sé si unirme, la verdad Ya me he salido, ya me he salido Si te unes, te va a unir por lo menos seis veces Escúchame, Flor No se te puede dar peor que así Va cagao Va cagao de miedo Tengo la grabación, tío Tengo la grabación, tío Tengo la grabación Te has cambiado la foto de perfil, Flor El SDP sé que el laboratorio es mucho mejor XDDD y mucho mejor es gráfico Vale, pero yo quería jugar a este, tío Porque era el primero Que ya estamos fuera Pues crea tú la lobby nueva Buen juego Y te salimos en la lobby Ey, mirad esto No me salí en la lobby Darle click derecho a vosotros Arrobalo y un S a la partida No, ya está, ya me ha llegado Sigo, mira, Miguel, mira esto Hay una lobby con 40 personas, tío Que sí, que se pueden hasta 46 Hasta 64, de hecho Ey, no me invitéis Yo paso a jugar Me doy la cabeza Mejor para todos Flor, métete, te invito Maldito desgraciado Pero en serio te doy la cabeza Me pongo nervioso Bueno, pues nada Como tú veas Y quería jugar al The Bowl Sí, el The Bowl es que me lo paso mejor El The Bowl es mucho peor, eh Me pongo peor Qué va, qué va En teoría estoy, ¿no? Memoria access violicia No, pero mira, mira esto Miguel, Miguel O quien sea Que quiero demostrar mi Mi coartada He spawneado en el suel En la pared Pero por qué no me deja invitarte Ya está Otra vez En judo, por favor Fuera Fuera Ya está bien No, tengo el botón de silenciarme En las capturas del juego Sí, sí, 15 fotos Lo mismo he pasado con el puto golfing de mierda Chicos Willy Ah, ya está guardado todo listo Fíjate Fíjate Pero es que Si pone Si pone Si tiene pantalla En el imprimir pantalla Escúchame Y zapatos Zapatos Tú no estás No, porque me ha pasado Ah, me está cargando ahora Por la puta cara O sea Ya no me entero de nada Zapatos no mientas, tío Zapatos Ha puesto uno en el chat No me entero de nada Justo como tú lo has dicho Estamos todos igual, eh No os preocupéis Vale, eh Me meto O me invita a robarlo Pero que estás dentro No estoy dentro Que me ha dado un error Me ha dicho Violation, error, no sé qué pollas Bug visual Bug visual Bug visual Vale, con esa partida Ya me metí No podemos jugar en la puta vida, tío Se acaba de salir Se acaba de salir Pues sí, se acaba de salir ahora Bueno, voy comiendo, ¿vale? Métete ya, zapatos Tu mascota por la noche Seguro que me habéis hecho un huevo de clips Que son re funny El chocas El chocas Pero ¿por qué son de gente? Si lo tengo en privado El chocas Fuera Se ha salido, se ha salido Corre, corre ¿Cómo ha sido? La gente se mete porque estáis abriendo la sesión en público Entonces tú te metes en lobbies Y como hay tres porque nadie juega este puto juego Ahí sale la nuestra Tengo un candado Lobby privada Ni amigos se pueden unir Cuando alguien vea la cara de SCP-096 Ya sea directamente a través de una grabación de vídeo O incluso de una fotografía Entrará en una etapa de considerable angustia emocional Aproximadamente uno o dos minutos después de la primera visualización Comenzará a correr hacia la persona que vio su cara Adiós Adiós Hola, otra de los cojones Yo ya me estoy acostumbrando, eh A ver, huevo Huevo Vale Espirran Pillamos papelito Lo leemos No, me tienes en la pared Espirran Lo leo Pero que tío, que te juro que yo pone en la pared No pulsamos shift No pulsamos shift Cuando te agachas de ponea Es tremendo, tío Quiero de pie recto Todo así Cuando abren la puerta ven un segundo de esto Y todo el mundo girándose y viendo Silenciate, por favor Hola, hola ¿Qué me dais vosotros? ¿Cómo se ha girado? Es que da mucho miedo, tío Es que mira, mira, se ha hecho así Gírate, gírate, Miguel Tibi, pero es una mierda, literal Está el profe ¿Qué vienen? Esto no está muy alto No, se ha unido el Jokas ¿Cómo se ha metido el Jokas? ¿Cómo se une? Da igual, yo no puedo jugar Da igual Me la come, Joky Está mirando, está mirando Es despertador Ojo, te estás pasando de la línea, eh Shhh Jorge, Jorge, Jorge No, no, no Cállate, cállate Cállate ya, tío Cállate, cállate ya, tío Cállate, cállate, cállate ya, tío Jokas, pete, cabrón Como ahora no nos deje Como ahora se bloquee el timer Porque estás Jokas, despertador Yo ya me suicido ¿Qué te imaginas? Pero como Dicete tío No corras Y el O sea, el tío no estaba ideando Dicen No corras porque no sé qué Y el tío va más lento que nosotros ¿Cómo quieres que no corras? Es que el tío va pisando huevos Pues como no voy a correr Cállate un segundo Cállate un segundo No, pará, ya No vamos a jugar, tío Espera que guardemos por lo menos Chicos, mirad detrás Mirad quién está aquí detrás El puto Jokas No pasa nada, no pasa nada Jokas, mira el bicho, ¿vale? Jokas, ahora tú mirad el maní Jokitas, Jokitas, bienvenido al equipo Se ha colado un puto pibe, random ¿Qué pasa, Jokitas? No pasa nada, ese que muera Lo sabía, se ha bloqueado Se ha bloqueado, en serio Sí, ¿no? No pasa nada No tienes que pierda en común Está hablando, está hablando Clicadle todo en la pantalla O yo qué sé Está hablando todo Se ha bloqueado el SCP de Instagram, eh Pa' mí no habla, tío Pa' mí tampoco habla, eh Pa' mí tampoco me habla, pero espérate Jokas, estás por tu culpa Jokas, hijo de puta madre Jokas, te juro que te odio 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 En serio, tío ¿Qué suena, qué suena, qué suena? Ha puesto música Ha puesto música Jokas, que te salga de la partida No, no creo que porque se salga el Jokas vaya a pasar nada Aquí está el maní, tío Juegazo Me ha gustado mucho la experiencia Puto madre de mierda Vaya mierda de juego, hermano Es un puto petoso, tío Es petoso el juego Vale, escuchadme Ahora se van a meter los NPCs Se van a meter los NPCs Jokas Jokas, metete, tío Jokas, dale, dale, Jokas Yo me he pichado de gente de aquí, tío Yo me he quedado fuera y guardo, eh Yo me he quedado fuera y guardo Jokas, no te lo culés Jokas, por favor Jokas Se muera el primero, por favor Es un SCP muy peligroso Se va a morir, se va a morir Mira el maní Míralo, no dejes de mirarlo Mirarlo y salir corriendo Tú siga la gente Con el espacio parpadeas Por si quieres timear cuando le mire Van a morir los NPCs, eh Ahí están Corremos Corremos, corremos Mirándole, mirándole Otra vez que hace Ahí, ahí Se lía, se lía, se lía Otra vez que hace el bug El bug, el bug Tiene que guardar primero a Matías No, no, no Soy yo ahora Porque soy yo el que He robado, he robado, tío Hemos robado, he robado Corre, estamos en un cyber Vale, rápido, rápido No me puedo creer Que solo te vivo el Jokas No, no Ahí lo tenemos Vale, vale ¿Estamos todos? Sí, estamos todos Sí, estamos todos ¿Ves la pantalla? ¿Ves la mierda, hermanito? ¿Ves la pantalla? ¿Ves la pantalla? ¿Ves la pantalla de negro? ¿Tienes que suicidarte? ¿Tienes que suicidarte? ¿La pantalla abierta? No, no, no Yo veo bien ¿Lo veis bien? Si lo veis todo bien, ya está ¡Vámonos, vámonos! A ver si va a estar el guarda otra vez A ver, tú Guardar de todos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No os rayáis? Cuidado que ahora está el soldado bugueado A lo mejor ahora no está Sienta, sienta, sienta Hay que pasarlo por aquí Yo espero que se vaya El Jokas está todo el mundo culeándoselo Ojalá, ojalá le mate Ojalá, tío Chico, parpadear todos a la vez Vale, Miguel, voy a intentarlo, eh Vale, inténtalo, inténtalo, inténtalo Voy, eh Y nos mata a todos Y nos mata a todos Por ahí no es, por ahí no es A ver, ¿será por aquí? Hola No, esta puerta no se abre La puerta del fondo no se abre tampoco Es por ahí, ¿no? Tiene que ser puerta sí o sí Tiene que ser puerta sí o sí ¿Y esta? A partir de aquí empieza ya el mapa procedural, ¿sabes? ¿El mural? Sí, sí, sí Si esto va por semillas ¡Hala, hala! Vaya tiro, vaya tiro Le has metido en shock Yo creo que a lo mejor hay que esperar un ratito, ¿no? El chocar se ha muerto Toma ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me pega susto! Esta toda tiene calabres El verdadero SCP es el guardia Que si o no, el guardia es un SCP Va, para la puta cara Vamos a no parar nunca ¡Ah, me ha metado el bicho! Te ha metado el bicho Me ha metado el mani ¿Se ha ido? No, que vale Claro, el mani no se va a mover la vida Porque estamos mirándole siempre Y a ellos mirando Esto es lo que siento Cerrar los ojos Todo, todo, todo Mantenerle espacio, mantenerle espacio Estoy manteniéndolo, ¿eh? ¡Ah, Dios! Me ha partido el cuello ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Tío! ¡Venga, ya! Quiero jugar este puto juego de mierda, tío Tío, si a lo mejor pasa con los ojos cerrados No, no se entera No, no Con los ojos cerrados Si lo miran, si lo miran, no me ve Si lo miran, no se entera Instantáneamente muere El suelo, vamos ¡Joder! Toma, chocas en la boca Es una puta boca Con el suelo cerrado ¡No, mierda, madre! ¡Maba en el hombro! ¡Maba en el hombro! ¡Ah, chicos! Hay que ir corriendo ¡Uno! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Me estoy sangrando! ¡Maba en el hombro! ¡Mueron de una en una! ¿Cómo ves? ¿Qué hay que hacer? Ya fuera, coña, ¿qué hay que hacer? Vamos a seguir así hasta que aquí pase ¡Flor! ¡A Flor sale del wifi! ¡Joder! ¿Se me ha ido a venir el wifi? No me ha ido a venir ¿Qué? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? ¡Hay mis cliques a salir! ¡Joder! ¡Vale, Pau! ¡Ay! ¡Es mis cliques! ¡Por qué es lo primero que sale! ¿Le damos a quiz? ¡Sí, sí! ¡Me quiero morir! ¡Oye, qué buen juego! ¡Me ha gustado mucho! ¡Me quiero suicidar! ¡Otra, otra! ¡Más players! ¿Cómo puede ser que el puto admin se equivoque de botón y cierre la partida? ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos va a pasar! ¡Nos va a pasar! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya tenemos la sala! ¡Estamos! ¡Me estoy desangrando, chicos! ¡Yo todavía sigo aquí! ¡A ver! ¡Yo todavía sigo aquí desangrando! ¡Me levanto en un brazo! ¡Invitamos! ¡Qué regla tiene, coño! ¡Invitamos! ¡No puedo más, tío! ¡Invitamos! ¡Galbrius! Muchas gracias por suscribirte Gracias por los 5 meses De verdad, perdonadme, chicos Yo no quiero esto Pero es que quiero jugar No tiene nada que ver Con que lo pongamos en fácil O se rompe el juego O se le sale a alguien O se va la conexión ¡Qué puto desastre, tío! Y coge y se sale Ok Yo por los 85 Gracias por los 10 bits Joder Me invita, ¿eh? Me invita, ¿eh? Vale Una Dos Tres Cuatro Falta Flor ¿Qué pesas con el Sequel Laboratorio? Os voy a meter mi polla En toda la oreja Como no os calléis ya, tío ¿Qué pesas con el Sequel? ¿Pero Flor, dónde está? Ahora nos vamos a instalar el Sequel Laboratorio Para jugarlo Porque tú me lo digas Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Ahí está Corre, corre, prepara Corre, agántate que se mete el Chocas Después de cuatro horas intentando un juego Y cuatro horas intentando el otro Ahora vamos a cambiar otra vez No ¡Ah, no! Corre, que se mete el Jocas ¡Dale, dale, dale! Inicia, inicia, inicia Pues el hijo de puta El Jocas se metió a pintar en la partida Ya ves Me ha explotado, me ha explotado otra vez Tío, me cago en la puta Que no, que te espere Que no, que me ha salido otra vez lo de violación-error C-67 Estoy muy cansado de la canción, ¿eh? Yo también Pues tú lleva aquí, no hay menos Ya Bueno, pero estaba viendo el directo La canción tinta Es una lacra psicológica Error de violación, tío No me dejan No puedo más, tío Tío, estoy en puridad Vamos Aquí lo tenemos Pop, huevos Pop, testículos Pop, fornigar Pop, fornigar Pop, fornigar Pop, fornigar Juegazo, tío Me encanta esta dedicación Epi-ram De hecho, pirra He pillado el papel Lo he leído Estaba el click donde yo comen Pues ya lo he hecho Flor, no puedo más Durante tu estado Will be taking part In various testing procedimientos No debería de cerrar el Minecraft Vale, bueno ¿Qué hago? Re iniciamos otra vez ¿Por qué? ¿Quién está afuera? No, no, no Que se meta a mitad Me deja unir Me deja unir El Choca se metió a mitad Se puede meter zapato Hola Mira, he visto tu puta cara de mierda Si te hacen toda la tarde, ¿vale? Si te ha agachado Se le ve lógico Porque ahora es por el juego, Miguel Yo que sé Te ha agachado Mira, mira, mira Pusa el botón La verdad es que te va a dar Pusa el botón Y se va corriendo Pusa todas las botones Que fue pasando Hello I'm Spanish Lo siento, amigo Lo siento, amigo Yo no entiendo Yo no entiendo What's up, bro ¿Cómo se llamaba el cliente? Mira, por ahí va el zapato Zapatos, máquinas Ricardo Mira, ese zapato Por ahí va, por ahí va el zapato Se le ha puesto los botones Zapatos Que pesado soy Puto niño, chico Han traído A los 51 niños de 7 años Venga, me da el papelito espabilando No puedo Me da el papelito espabilando Tío, tío, tío No se le puede dar a F8 a este juego Imagínate Vais a petar el cerebro Acercadnos aquí Acercadnos aquí Creo que es lo que hay que hacer Para que avance ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Tío, corre como una de mis palabras Ya vea Corre súper de mis palabras Ay, que me caigo, que me caigo Chicos ¿Qué? ¿Qué? Problemita ¿Qué pasa ya? ¿Qué pasa ya? Bien Bien, el papelito Pero vamos a ver ¿Qué hago? Vaya loquero, tío Vaya puto loquero, tío ¿Podemos? ¿Me puede abrir la puerta? ¿Por favor? No 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 puedo más Sin zapatos ni siquiera se puede meter Tío Cierpe de botoncito, déjalo, tío Cállate Ahí se va, de wey Ahí se va, de wey Ahí se va, de wey Cuánta puercas Ahí se va, de wey En bucle Ya está diciendo Oh, madre wey Oh, madre wey Estaba de rato sin parar Tío Tío ¿Por qué cojo Tío Con Vaya loquero Me me l xd 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 Hemos jugado el juego 7 putas veces Es que no vamos a jugar Yo he asumido que no vamos a jugar ya Yo estoy fuera directamente Osea yo ni me he metido No puedo que me disparen ya No, no Vamos corriendo todo Necesito un tiro Disparate Necesito un tiro Encima el zapato la he echado otra vez Mátame No hay ni para disparar Te he mal gustado Os va a disparar Os va a disparar Este te dispara Que va que va que va que te dispara A1,2,2,2,2,2,3 Menos más que no te dispara putos un normales de mierda A fugarnos, a fugarnos Bustearme, a fugarnos A fugarnos Ya esta ya no puedo jugar Se acaba el juego ya esta No puedo más Tío, empezamos una y saltamos la intro ¿Cómo se ha dicho? Mátame Solo quedo yo Necesito un tiro Le he dado a salir y se me ha... Y si nos metemos en la lobby Nos metemos en la lobby con gente Venga, venga, venga Claro, claro, claro Si quieres meterse con rusos o qué Son libri Son rusos todas Vale, creamos lobby Yo estoy perdiendo la fe ya, eh No habilitar intro Si saltamos la intro No se puede mostrar nada ¿Existe esa opción? ¿Sois tontos? No hemos pasado la intro ni una vez ¿Cómo que? Nos la hemos pasado siete meses Shut the fuck up, bro Es hasta cuando guardas La primera vez Róbalo, espérate A ver si me da el error ese de mierda Vale Vale Vale, así que no le salís El verdadero SCP es esto, tío Vamos descubriendo cada uno de los files del juego Y vamos haciendo la room perfecta para entrar a jugar Claro, claro Para literalmente poder jugar Cuando nada más pasarse el prólogo Dice En una buena, te has pasado el juego Has superado el SCP más difícil Que el propio juego Jugar Te invito a Flor La vez que hemos avanzado más ¿Por qué hemos reiniciado? ¿Qué ha pasado? Porque Róbalo ha hecho acero al server No, no, no Porque Róbalo se ha salido sin ca- No, 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 no Cállate El de misclick era Estaba con el principio, cabrón No, ¿sabes lo que ha pasado? A mí, a mí Se me ha cerrado el juego Y a... Y a maquillalo del chat Al zapato lo ha sacado Y a mí me ha entrado en el bucle ese Para tu cual Venga, venga, ha explicado ¿Ves? Escucha, Róbalo Me ha vuelto a dar el puto error de los cojones Y se ríe, ¿sabes? ¿Dónde está la puta graf? No, no me estoy riendo Estoy llorando Green light Green light Róbalo, tengo una de la lista Yo le doy, ¿vale? Para que no me saques Porque no puedo más ¿Qué? Zapatos Vete Y entra No, no, no No, zapato No, me ha echado No te enteras, Róbalo Por favor No 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 puedo más Zapatos ni siquiera se puede meter Son rica Déjalo, tío Cállate Vaya, vaya, vaya 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 Ese es el error Ese es el error Por favor No, eso sí No, eso sí No, eso sí No, eso sí Me saca del juego El juego entero Steam no ha podido Sincronizar el archivo De SCP Es una mierda Vale, tío Pues ya está Tío, voy a ponerme a ver Twitch, tío La unge Me estoy la ungeando otra vez Que si, lo ha pasado el mismo error Claro, el mismo error Que me ha hecho Y si nos descargamos el otro ¿Cuál es? No Es que el otro Es muy preco Es que el otro El otro es de rolear Ah, el otro es de rolear Sí, hay gente Hay gente crazy La nalguea El otro es cringe, ¿no? Cositas El otro es cositas Oh, no Cringe Creo yo una Podemos ir al Uber Me voy a crear yo una, tío Dale Me voy a crear tú una Me voy a crear yo una, tío Roblox SCP No, hombre No me lo puedo creer Semilla Ah, pero se ve toda la semilla en el directo No, pero la semilla Da igual ¿Qué lo pongo en Euclid? Sí, ¿no? Sí Sí Ponlo de Euclid Habilitar intro ¿Qué hago? ¿Lo quito o no lo quito? Quítalo Quítalo Pero pon lo de conservar inventario ¿Eso dónde está? Abajo del tos, creo Si no hay tantas casillas Tío, conservar inf Ah, Miguel Está jugando single player No, está puesta Me equivoqué el botón Joder Ah, mira Este era el osito ese, ¿no? Luego de equivocarnos Luego de empezar la partida 20 veces Uy Me equivoqué el botón Yo nunca le daba a iniciar Para crear sesión Como se diga A mí me ha pasado también Pero es que de verdad Que es que eso parece Que es cancelar ¿Sabes? Sí Pero cancelar hasta arriba Sí Vamos a ver ¿A dónde le doy? Tienes que entrar en multijugador Y luego crear lobby Ah, multi Hay unos ventanitos Estos pequeñitos Que ponen Ah, vale Server name Vale Euclid No cheat Me da igual Chat de voz puesto Max players Salto Conservar inventario Ya está, ¿no? Ah, no, espera Habilitar intro Pero es que pone Habilitar intro Quítala Quítalo De serie me sale quitado No ¿De serio? Me sale descuadrado Déjalo quitado A mí me salía Pues, Miguel Déjalo quitado Déjalo quitado Se te ha puesto así Pues, ya está Ya está hecho Vamos ¿Por qué no? Él le dio a crear lobby Y no hace nada Vamos, Jopo, que el nombre está largo No, Miguel No es ahí Es a la izquierda Es a la derecha De lo del nombre ¿Ves que pone crear? Hablo de crear Vale, ya está Ya está Os invito Y ahora hay que Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Me confirma La llegación Solo tengo Solo tengo Ah, vosotros tres No tengo Ni a ti Ni a Flor Ahí, yo invito Cinco de ping Chavales Como en el forehead No, en verdad no Cinco pinger Como las zetas pequeñas Del blanda contra zombie Le puedo subir el volumen A los usuarios Pero lo tengo ahí al máximo ¿Y por qué putas pollas No me une? Pregunta A mí tampoco me une A mí tampoco me une ¿Qué he hecho? Y se explota ¿Qué he hecho? Pueden unirse, amigo Si te ha puesto eso La verdad es que Paso mi ubicación Me ha llegado Me ha invitado otra vez Pero no entiendo Sí, pero no mete Jugar Oye, ¿has puesto El candadito rojo? Eh, no Está en blanco Vale, vale Pero tampoco me mete Vaya cringe Vaya puta vergüenza ajena A ver si lo has puesto en single Son 9 y medio Multijugador No, tío Todavía seguís jugando al Ah, me he salido Creo, sin querer No, no, no Lo estamos intentando jugar Al, de bold No, al, al, al p, 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 p Al p, 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 p Mira, hay uno Al SP Hay uno que tiene 0 personas Bolt, bitch Pero esto va a ser de roleo, ¿verdad? ¿Quién rolea? No el SCP El segundo SCP es solo de roleo Me he invitado a robar a la flea y zapatos unidos Eh, tampoco he visto Ah, a mí sí me ha metido Eh, me ha metido, me ha metido Dios Ah, pues invitadme, invitadme Robar, lo tienes que invitadme Ya es una cosa de ego, ¿sabes? Ya es que no Además es muy tarde Ya no era de iniciar ninguna otra cosa nueva Ya es que personalmente quiero jugar Aunque sea un puto rato, tío Oye, ¿y luego se puede guardar partida Y seguir en otro momento? Sí La hostia, yo no lo sé No creo, eh Pero Que alguien invite a Matías que yo no ente Me tengo que ir a cenar Robar, invítame Voy No, no, no Por robarlo, entonces vete a la mierda, eh Que ya Joder Lo digo que todos no podemos jugar nosotros Vete a la puta mierda, ¿vale? Sí, porque es Timmy el Que ya lo sé El chocas El puto chocas, tío Desconecto El otro no de roleo tanto Y además hay servers que hay reglas Ya, pero que me da igual Que no me metan un servidor Para que vengan 17 personas Y me estén gritando en el puto oído toda la tarde Darle al listo Y que venga un chavo No me apetece de jugar el SCP Versión Crab Game Está el chocas otra vez Timmy, creo que el chocas es amigo tuyo Y por eso se puede unir, eh Que va Tío, permítame Si nadie me te ha agregado en Steam Vale, escucha No le des al listo, por favor Da igual, tío Le inicio Pero, ¿por qué? ¿Porque te ha echado? Sí Voy a escribir una lista de personas a las que le importa He terminado Vale, venga Vamos a jugar ¿Qué lista tan larga? ¿Sabes lo que es larga? Eh... La salamandra Mi pelo No, no, de hecho no No, de hecho no Que lo sabes, super wholesome Voy a pegarle una de puñetazos al teclado Voy a hacer kickboxing con el teclado, tío ¿Por qué estamos aquí? Porque no hemos saltado a la intro Ah, es verdad Me cago en la puta ¿Dónde estamos? Eh... Ah, es por aquí Es verdad, guardar, guardar, guardar No, no, no Ya está guardado Game progress 6 Vale Jugamos al jueguito Mira, mira la pantalla Mira la pantalla Que ahí es donde se ve que es el maní Mira, fíjate, fíjate, ¿ves? Esto avanza si miramos la pantalla No bajéis todavía No bajéis todavía El maní Ahí está, míralo Así a lo mejor el soldado se muere Mira, cerro del puto juego Otro menos Cada vez quedan menos No, porque era host No, pero es que Oh, Dios Era host Mira, cerro del puto alguien Y me ha cerrado el juego Mierda, hijo Eh, seguís mirando la pantalla Es que no se puede jugar Sí, yo estoy mirando Porque quiero ver qué pasa Ya por curiosidad ¿Ya está? Ah, ya se queda ahí, ¿no? O sea, que todas las veces El problema es que íbamos corriendo En vez de ver la pantalla Puede ser Voy a hacerle un deep score El micrófono Deep throw Eh Puedo puto jugar Pero yo solo Ah, no, en verdad no Estaba laggeado Bueno Me sale del juego Me vuelvo al Minecraft Esto hay que jugarlo dos personas Nada más No, no hay que jugarlo No hay que jugarlo Hay que jugarlo dos personas Dos personas Tres si te sienten valiente Pero con tanta gente Cuantas menos personas Menos probabilidades Y si tienes un PC Del nivel del de Timmy No puedes jugar Directamente Porque entonces se te cae Y nos vamos todo A la puta Voy a ver la puta Galería Vaya puta mierda Tío Esta se la dedico A todos los que Dijeron Júgate el SCP A ver Capturas Oh Júgate el SCP Es un juegazo Bro Te recomiendo el SCP SCP Vas a flipar Vas a flipar Todos los putos directos De los putos niños Rates Pameándome SCP con Tell Me Bridge Multiplayer Increíble Una cosa Una experiencia Videojugabilística Sin parangón Ay Qué puta Depresión Administrar Desinstalar Sigue sin funcionarme El Devour Yo el Devour Lo devolví No aguanto más El Devour ¿Por qué? No va ahora Yo se lo devolví Queremos algo Diferente Absolutamente Algo diferente El Goldfit No cállate Es que lo chungo No es así Vale esto no Lo chungo es Que parece que sí Pero no El directo de hoy Mira Y te hace perder Todo el tiempo Exacto tío Eso es lo peor Del mundo O sea si tú Porque si No funciona Vale ya está Venga Pero vamos Te mantiene En el borde Todo el rato ¿Sabes? Venga otra oportunidad Venga otra oportunidad Venga otra oportunidad El directo de hoy Ha sido esto Subir de arena No me metes de mierda Tío Oh tío Qué horror Ahora vuelvo Bueno no está aún mal Redmatch Es que encima Me recomendáis Los peores juegos De la historia De la humanidad O sea ¿Cómo lo hacéis? Venga es que me recomendáis Comentado el chat Si has las peores Si, si Pero no les hagas caso Ya pero que me hace gracia Porque lo leo ¿Sabes? Tío no te preocupes Juega Y es un juego De launcher De navegador De disparos Que juegan dos personas Y los dos son de vida Y es como tío ¿Cómo me recomienda Esta puta? Tío juega Flying Gorilla Rademir te gusta Si tu título es una mierda Te quito el mod No sé qué hacer Rademir Despídete del mod Despídete del mod Eh Ahora Por Fearloga Por Fearloga Despídete del mod También Hasta luego Eh Bueno chicos Yo que sé Pues ya está Se ha hecho lo que se ha podido Voy a cortar streaming Porque son las 9 y media ¿Qué chat solo para suscriptores? Claro Eso te iba a decir Tienes el chat solo para suscriptores Lo han puesto Lo han puesto ellos No sé por qué Oye Yo quiero enviar un Para youtuber No sé por qué Lo han puesto solo para suscriptores No tengo ni idea No sé por qué Han hecho eso Tío ¿Cuánto rato lleva eso así? Nada Hace nada Hace nada Ha puesto Leído Ha puesto Voy a poner Modos o subs Un rato Porque están pesados Entonces yo creo que El conte Eres moderador Moderador tuyo Una polla A ese niñato No ¿Qué pasa con Conter? Conter ¿Qué pasa con él? Me odia Ah Odiador de mujeres No, odiador en general Riki Odiador de mujeres Hostia El Gunter también Madre mía El Gunter Solo para suscriptores Otra vez Estoy viendo a quien Hacerle raid Y pues La verdad es que no Y yo, Juan ¿Lo conoces? Staggath Adventures Jugando al Hitman Está Cristinini Jugando al Plus Royale No me jodas Sí Gigi Games Gigi Games Yo es que a Cristinini No la sigo Entonces no me sale De nada De nada Está Gona in life Sí El putísimo Gona Mira tío Yo que sé ¿Qué más da bro? Es que da lo mismo Por favor Perdóname No Es que da lo mismo Tío Y Gath está jugando El Hitman Pero en realidad Virtual tío Creo que le voy a hacer Raid a Gath Porque acaba de empezar Y ya está ¿Lo? Lleva 30 minutos En directo Y porque tiene Espectadores Que es asequible Hacer una raid Va chicos Yo me voy ya tío Es un poco depresivo Terminar así los directos Pero bueno Estas cosas pasan Es lo que hay El puto de Bour Era el plan No el SCP este Porque es que además Nos hemos metido en el SCP Sin probarlo Porque no lo teníamos Ni descargado El plan no era Jugarlo hoy Y el puto de Bour Porque ahora No funciona tío Es que estas son las cosas De probar juegos Que no son literalmente Los juegos más famosos Del planeta ¿Sabes? Que te El Fornite Nunca te va a dar problema O casi nunca Porque está muy bien optimizado Y lo juega mucha gente Y está ¿Sabes? Pasas de eso A un juego que han creado La comunidad Suerte tío Lo mismo te va bien Que lo mismo se te sale Es que no hay puta forma De saberlo tío Pero bueno En fin Os voy a dejar con Gas Adventures O con lo que queráis Hacer vosotros ahora Yo me voy Son las 10 Menos 20 En España Así que ya está bien He intentado He intentado Todo lo que se ha podido tío Y había un montón de gente En el chat poniendo Incluidos moderadores Que está feo Poniendo Fuera 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 Salte de aquí Salte de aquí Salte de aquí Pero bueno Yo que sé Quería intentarlo ¿Sabes? Echera a las 9 Quiero intentar jugar Pero al final no se ha podido tío Seguramente lo intentaremos otro día Con menos gente Que creo que irá mejor 4RRT1XX Gracias por los 10 bits Muchas gracias a Chema 2006 Por suscribirse Y también gracias a 4RRT1XX Que vaya nombre tío Artix ¿No? Por los 60 bits Muchas gracias Gracias a todos chicos El de Burl lo intentaremos también Y ya está Joder de de salte de Dios